Muy buenas desde Wargames Adictos, estamos aquí en el número un millón de pruebas que estamos intentando hacer para intentar grabar en el directo, estoy con Manu. Hola, ¿qué tal? Nuestro amigo, compañero y vecino, nuevo integrante de Shinichi, el cual su mayor virtud es rebatirme cualquier cosa que haya de cualquier regla. Yo digo que es bueno dos, tres, he comido dos cachos de pollo, pues hubieran sido mejor tres. Cualquier cosa que hago, él me dice a un pero y bueno, él pasa su tiempo libre. ¿Qué le voy a decir al chaval? No hago nada además, estoy con el móvil en la mano esperando a que hable David y decirle ¡No! ¡Mentira! Bueno, estamos en las reviews que dije que al menos una vez al mes íbamos a tratar de coger esos códigos olvidados de la mano de Dios o que como ninguno de nuestros jugones cercanos lo tiene, pues nos importa una mierda. Y vamos a intentar pues darle pues una análisis como Dios manda de esas de dos horas y media que te pones para pintar o mientras tu novia te habla y desconectas. Este caso son Infernal Dwarves, básicamente lo he pronunciado como el culo porque empecé a decirlo en español pero luego he pensado en inglés con la más. Eran los Infernales, Infernal Dwarves, se han hecho un buen empaque. Ahora ha sido increíble. Ya ves, la versión 1.3.2 y nada, en principio el formato que se va a grabar hasta nueva orden, o sea, hasta que encontremos algo que ya os aprovecho, os digo ya, que bueno, que os deis feedback si os gusta o no y si tenéis algún modo de grabar, como se graba antes Hangouts, que no sean capturadoras, que no duren 14 minutos y se oigan en Cancún, porque llevo, no sé, un par de días intentándolo. Espero que os guste, además es un formato que nos lleves pidiendo bastante, es porque iremos poniendo imágenes, no sabría decirte si iremos poniendo las imágenes con cuerdas de cada apartado que vayamos diciendo, o si iremos poniendo imágenes, pues sencillamente, pues de Anos del Caos, de dragones, de gatitos, de Uri por en medio. Bueno, así que ahí estamos, ¿vale? Como siempre vamos a empezar con lo que me gusta a mí. ¿Qué has jugado antes de Novena, Anos del Caos? ¿Tú llegaste a jugar Octava, Anos del Caos? Yo jugué Octava, Anos del Caos, pero con el códex este que teníamos, que era una mierda, o sea, no era ni códex, era un PDF que rulaba por allí, que estaba mal, bueno, como casi todo lo dotaba, estaba mal. O sea, había cuatro cosas que estaban rotas y el resto del códex no tenía ningún sentido. O sea, estaba el cada y que era estúpido y había cuatro cositas que estaban muy rotas, pero el resto era una mierda. Entonces, lo jugué, pero poquito, porque se te quitaba la gana, o sea, no tenía mucho sentido jugarlo. Me sonaba que pagabas a precio de Juggernaut un Tauro con dos heridas y dos ataques, una cosa así, ¿sabes? Sí, sí, o sea, había cosas súper, súper mal costeadas y luego estaba el cada y que valía una miseria y el adiós mataba a dragones, pero con un brazo, es tremendo. Bueno, así que no hay mucha información de ello, sé que, no sé qué edición, probablemente antes de sexta, porque yo empecé en sexta y no existía Anos del Caos, probablemente fuera cuarta, quinta, existía. Y luego King Wilson dijo, no venden, pues al hoyo, y tienen una hoguera, entonces te van quemando los jugos que no les gustan y ahí se metieron Inferno a todas las veces. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar el Asís y el Códex, es decir que empezaron muy meh, a mitad de novena, eso de la serie puntual, cuando se venían dioses, estaban bastantes jugones. Y luego hubo una época que se toman en la cima de la cadena de venticia con ogros, ¿no? No se lo recordarás porque fue hace poco. Sí, y luego nos hemos caído muy fuertemente. Bueno, yo creo que no estáis tan mal, pero estáis jugones como todos, pero tampoco... Claro, claro, o sea, digo que nos hemos caído porque estábamos muy arriba, ahora estamos, pues no sé, en mitad de tabla. Sí, siempre duele, ¿no? Cuando dices, ya, pero es que antes pagaba la mitad, era más bueno. Exactamente, o sea, ahora está bien, antes es que dices, joder, era maravilloso, ¿qué habéis hecho? Como yo con demorios aún sigo recuperándome, ahora estamos bien, pero el puñetazo fue duro y mi orgullo aún ahora está tocado. Bueno, vamos a empezar a agarrar las especialidades del ejército, ¿vale? Vamos a hacer como siempre hacemos, un perfecto y completo Spank English. O sea, vamos a leer algo en inglés y a mitad otro lo decimos porque somos mongoloides, al menos yo. No quiero irse a meter en mi defectos a mano, pobrecillo. Pero también, también, aquí no nos libramos ninguno. Genial, así no me siento solo. Bueno, vamos a empezar con la primera regla que es implacable, la traducción básicamente es Relentless, sería algo así. Bueno, básicamente es que la infantería es como los enanos, se considera que puede marchar, cuando marcha, marcha el triple, entonces ese movimiento 3 de los paticortos pasa a movimiento 9, es cuando marchan, han de chequear igual y ese movimiento, bueno, no se cuenta cuando reorganiza, bueno, se cuenta, ¿no? De hecho, cuando se reorganizas y ese tipo de mierda, si se reorganizas, el máximo que vas a hacer es el doble o el triple de tu movimiento, por ejemplo, si me equivoco. No, a ver, si reorganizas, es un igual que un enano normal, si reorganizas en plan, te refieres a tirar músico, como que se hacía antes de tirar músico, después de tirar músico solo puedes mover, o sea que el marchar triples no te afecta. Lo único que si pivotas o sacas un personaje y ese tipo de cosas, es 9, básicamente, es mucho más fácil. Si mueves, 3, y si marchas, 9. Vale, y si te reorganizas desde el centro, puedes ampliar el frente hasta, porque el máximo es el doble de tu movimiento, se considera hasta el triple, ¿no? Ahí sí, ahí sí. All right. Pues una regla, bueno, no está tan mal, en caso de que quieras ir a tomar de cuerpo a cuerpo con bloques, pues bueno, ni tan mal, sigues cargando un poquito mal, ¿no? 3 WMS es una carga un poco justa, de jefos no justa. Al final para cargar es una mierda, mover 3, no es una sorpresa esto, pero la regla de marchar triple te da según que alegrías. Bueno, luego veremos que hay unidades que pueden marchar y disparar, entonces ese mover 9 está bien, porque está como entre un humano y un elfo, está guay. Mejor tenerlo que no tenerlo. Sí, siempre es bueno hacer reglas en plan, bueno, de vez en cuando. Bueno, pasamos a la siguiente, que es como les llamamos Sturdy, básicamente. El modelo gana la, bueno, solo la fuerza, carga Zunderus, básicamente carga atroladora sería, que tiene más o menos la fuerza del turno que carga, ¿vale? Además, cuando reaccionamos tanto disparando, porque es como son también semi-nanos, tampoco tiene menos uno a aguantar y disparar, por lo tanto, cosa que hace que como los enanos no podemos tener HP4, salvo que incluso un bretoniano, un pobre con mazorcas puede tener HP4, pero nosotros no podemos tener HP4 nunca. Ojo, eh, sí la tenemos. Bueno, perdón, entonces concretaré. Los enanos de verdad son los pringados, no podemos tener nunca HP4. Pues bueno, básicamente cuando aguantan y cargan, o sea, cuando aguantan la carga, no tienen menos uno a aguantar y disparar, cosa que, correo si me equivoco, es una regla bastante buena esta. Está, está muy bien. El hecho de que tengas las dos, si cargo, bien. Y si no cargo y me cargas, bien también, porque no tengo el menos uno. Está bien. Si tienes una unidad combinada, como pueden ser los tíos estos con las alabardas, que son arcabús, está bien, porque el otro está diciendo, bueno, te cargo yo, vale, pero te aguanto y disparo muy bien. Vale, pues me cargas tú, vale, pues te cargo con más o menos fuerza, tú verás. Ahí es tu rollo. Claro, la potada que se te pone a 10 UM y si comienes para ti corte ya no llegas. Bueno, pasamos al siguiente elegido de Asuru, que es básicamente que en esta regla pasan automáticamente los chequeos de miedo, all right, pero sigue sufriendo mensualidad o algo por miedo. Bueno, no puede ser todo bonito. Los medios de la regla especial y todo lo que sean insignificantes o usan cerdas de ingeniería no se pueden beneficiar de esa regla. Pues ni tan mal, ¿no? No sé si lo tienen muchas unidades, pero ojito. Todos, lo tienen todos. Es la regla, digamos, que de enano, no del resto de fauna que tenemos. Está bien lo de que no te chequeas miedo, pues genial. Oye, hay muchas unidades que son inmunas a psicología y esto pues no nos afecta. Pero siempre está bien. No chequeas el miedo, pero tienes el menos uno. Pero al principio el menos uno solo lo utilizarías cuando, digamos, pierdes resolución. O para reorganizar, te cheques el miedo o lo que es así. Sí, pero en principio, ya te digo, no creo que este menos uno te duela mucho. El combo del miedo es que te chequeé el miedo con un menos uno, pero si no te chequeé el miedo, pues pierde. Pero bueno, a ver, está bien. Es como la de antes. Mejor tenerlo que no tenerlo. Está estupendo. También te digo que normalmente llegaremos liderazgo 10, porque el señor enano tiene liderazgo 10. Entonces, joder, puede pasar, ¿no? Pero teniendo tanto liderazgo vas bastante seguro y no vas a fallar nada de este tipo. Y el resto de cosas, lo de insignificante, pues muy bien. Bueno, varios armistines en esto, que digamos que los pequeñitos del códex, que son los goblins, noblins y gente de mierda, pues no molestan los importantes. Que estamos en las mismas. Normalmente se tiene liderazgo alto, goblins y buena psicología. Mejor tenerlo que no tenerlo. Por si unos noblins idiotas, bueno, unos hobgoblins idiotas fallan terror o cualquier cosa, pues oye, va a estar tranquilo porque no va a pasar nada con tus enanitos. Y la última es lo del ingeniero, que yo creo que es la que más jode, entre comillas, pero tampoco pasa nada. Cuando esto no estaba, podías meter, por ejemplo, el ingeniero en una unidad de hobgoblins, que tiene misma peana, el ingeniero lo dejabas a 3 pulgaditas de la máquina y con una unidad de hobgoblins con arco atrás tenías los hobgoblins más o menos cubiertos por el enano y el enano dando la regla de ingeniero atrás, que estaba muy bien. Tampoco pasa nada porque puedes hacer lo mismo, coger una unidad de alabar de los textos que he comentado antes, la dejas al lado de la máquina con el ingeniero. No es la mejor idea del mundo, pero bueno, puedes un poco paliar este punto negativo de la regla, que tampoco pasa nada. O sea, es una cosa que no... Bien, pasamos al siguiente, de Demonic Infusion. A lo dicho, el catalán me apetecía poner Demonic. Bueno, a lo dicho, bueno, básicamente es el modelo que gana ataques mágicos y cualquier chico de pánico causado por enemigo, pues, o sea, cualquier pánico que causas por el 5% hace con un menos uno al liderazgo. Bueno, básicamente supongo que es lo que tendrán los cañones infernales, ¿no? Los antiguos cañones infernales. Sí, esta regla en principio no suele ser útil, solo es útil con dos señoritos. La tanqueta, que es la que tiene 1 de 6 más 2 tiros, de fuerza 6, 1 de 3 heridas, tal, tal, que tiene esta regla. Entonces, te voy a hacer pánicos si te hago un 25%. Esto, si coges a alguien, por ejemplo, un ogro o una unidad de demonios en plan infantería monstruosa y tal, es fácil hacerle 25%. A una unidad de, no sé, 20 enanos no le vas a hacer un 25% con un de 6 más 2 tiros. Entonces, para infantería monstruosa está muy bien. Y esta regla donde más yo creo que se explota es en el Bone Demon, que es cuando una máquina de guerra la conviertes en monstruo grande. En concreto, una máquina que es la catapulta, que tiene dos modos de disparo, no la grande, la chiquitita, la que tiene o solo hit de fuerza 7 o el tortillote de fuerza 2. Porque el tortillote de fuerza 2 te dice que si haces una herida, ya chequean pánico. Entonces, si yo tengo una herida con un tortillote enorme, ya chequeas pánico con un menos 1. Está muy bien porque como la catapulta llega mucho, al final es a dedo, en plan de, tú, pánico con menos 1. Bueno, si no va en pelota o no tiene porta y es un ejército con liderazgo bajo, como puedes pillar, no sé, un lagarto con deslizones lejos del slam, o un skaven, o un imperial que lleve unos milicianos por allí en Murcia, puede estar muy bien. Pero si no, no tiene mayor historia. ¿Los ataques mágicos te pueden venir bien contra Eterios? Sí. ¿Se juega a Eterios? No. Pues ya está. Bueno, lo siguiente, Volcanic Embrace, básicamente todos los ataques por ese modelo tienen la regla especial Flamígeros, incluidos los ataques especiales, y adicionalmente, en cada ronda de combate, todos los enemigos en contacto peán con peán, con impacto de fuerza 4, y Flamígeros, pero el paso es en iniciativa 0, no es en iniciativa 10, como fue antes, primer puñetazo en la cara, os lo merecéis. Y se considera un ataque especial, por lo tanto, si hubieras green, impacto, mierda así, pues no puedes combinarlo. Es una regla, es creo que la mejor regla que tenemos, bueno, la mejor, la más característica, yo diría. Yo es por lo que me dice el Army, esta regla me gusta mucho, mucho, mucho. Y es justo el nerfeo, porque iniciativa 10 era demasiado bueno. Bueno, tampoco pasa nada, porque si es iniciativa 0, si llevas una unidad, por ejemplo, una unidad de matadores de esta gente, los discípulos del lugar, porque no me vas a matar a todos y al final te voy a hacer el aura igual. Pero, por ejemplo, estaba muy roto que con 3 que Kadim, los chiquititos, Kadim Incarnates, yo te cargara, entonces te comes todos los impactos, como tengo iniciativa 4, pego primero, y es que pegas y no pegas. Es una barbaridad. Con iniciativa 0, pues eso, básicamente lo que estás castigando es a las unidades pequeñitas, como son los Kadim Incarnates, y poco más, porque al Kadai no lo vas a matar en una ronda, por lo tanto, que si iniciativa 10 o 0, pues tampoco afecta mucho, y los lugar tampoco. Y lo de ataques especiales, lo de que también sean los ataques especiales es importante, porque, bueno, como ya veremos más adelante, el rollo de la noche del caos es, yo tengo flamígelos, te hago inflamable, yo tengo flamígelos, te hago inflamable. Entonces, que además el golpetazo, impacto por carga, bueno, la aura volcánica en este caso ya te dice que es flamígelos, pero sería ataque especial. Todo esto, si es flamígelos, te lo voy a repetir para herir, entonces combina muy bien con el rollito del ejército. El flow del ejército. Eso es. Pasamos al siguiente, llamado Unrulli, que básicamente es un poco así como disciplinado, con una traducción o algo parecido. Los modelos, bueno, con estas reglas, fue muy solidado cuando intenten no perseguir, hacer chequeos de frenesí, y adicionalmente cuando jueguen en Horda, chequean con un dado adicional y quitan el más alto porque están muy locos del coño. Esta y la siguiente son reglas para los goblins. Eso es. Y a ver, están bien, sobre todo la de que si llevas en Horda, chequeas con teledados, porque normalmente, cuando llevas el ojo de Goblin, lo vas a llevar en formación de Horda con arcos, y es posible que te quedes fuera del rango en general, entonces, tirar con teledados te da un poco de tranquilidad. No es tranquilidad, pero bueno, es una sangre fría que siempre está bien. La otra parte de la regla, yo hasta ahora no la he utilizado, nunca jamás, y he jugado muchas partidas con esta gente, porque los goblins no tienen furia asesina, no hay forma humana de que tengan furia asesina, entonces, como no se hagan algún hechizo de estos de universal que te puede tirar el rival para que tengas tu furia asesina, pues no vas a tenerla. Bueno, y arrasamientos, ¿eh? Carajo, los goblins arrasas aquí, cabellos del caos. Y con un menos uno, que no tienes arrasar, chequea, hostia, puta. No, pero es que no es ni para arrasar, es para perseguir. O sea, ¿en qué momento unos goblins ganan un combate? Es verdad, que no se verran, no se verran. Me he puesto un águila, si me he puesto un águila, te la puedo matar, pero que te ganen un combate estos idiotas, mira que me extraña. Pero bueno, oye, si la tienes, pues genial. Tienes un menos uno, con tres dados y con el general. La verdad es que en algún videoinforme te va a pasar de decir, ¡ja! ¿No ves? ¡Ja! ¿Te acuerdas el día que dijiste? Bueno, oportunista, los problemas de que tengan los goblins con goblins o como llamen tu raza igual, que todos los goblins, goblins, vamos, puntos en arcos muy baratos, es lo que yo leo solo. Bueno, están peleando por el flan con Retaguardia, los que tienen un más uno a impactar porque son como oportunistas y jajajajajos. ¿Alguna vez alguien lo habrá usado? No digo que no, pero no es muy normal. Poco más que comentar de arras especiales. A mí, pues, Sturdy me parecerá mejor. Contando también con lo de hacer impactos de fuerza 4, con Flamígeros, en base a 0, Free, pues me parecen las mejores reglas. Está, ya te digo, la de Laura, el Bocani, que está muy bien, sobre todo para levantar combates con el Kadai, está muy bien. Por ejemplo, si te trabas con algo a lo que no puedes pisar, o algo que te puedes pisar pero tiene muchos buenos pasivos, a ver, con el Kadai que tiene una peana, que es una plaza de toros, das a un montón de gente con Laura. Entonces, es como si tuvieras un aliento todos los turnos. Con el toro grande, también, y con los Kadim, pues, va a hacer un poquito de resolución, que siempre está bien. Y con los matadores, los matadores que de ahora en adelante van a ser los de lugar, ¿vale? Porque los llamo matadores siempre. Gracias, gracias. Yo tengo mi gradoncito genalo, sigue ahí. Sí, sí, eso es. Y esta gente, pues, es como si tuviera un ataque más, porque tienen fuerza 4, entonces es regalarles un ataque más. Estupendo. Además, es un impacto automático, ¿no? Por eso me se equivocó. Claro, vas a herir directo. Y, en principio, has hecho inflamable, por lo tanto, es fuerza 4 repitiendo para herir, es que es casi herida. Me felesco, no me felesco. Bueno, pasamos a la armería Armory, que me gusta pronunciarlo como el culo, me hace ilusión. Luego estas cosas se me pegan y cuando hablo en inglés, jatezco subnormal, pero bueno, esos son mis problemas psicológicos que no les importa a nadie. Bueno, Infernal Weapon, en combate cerrado, es que se considera un arma de mano, pero además gana aún más uno la fuerza y ataques mágicos. Pues las armas infernales demoníacas de toda la vida de Dios del Caos, muy bonitas, muy frescas, no sé cómo están prestadas en puntos. Creo que los personajes tampoco están tan caras y creo que la Guardia Infernal la puede llevar, ¿no? Sí, es un arma que está realmente bien, porque por ejemplo, Guerreros del Caos la tiene, pero al final la tienen los, o sea, tropa, los caballeros y los lluvies. Entonces los personajes no tienen acceso a ellas y es una parte importante a la hora de hacer la lista, porque es como comprarte la espada de fuerza del reglamento, pero no la pagas en puntos mágicos. Entonces te permite, por ejemplo, con un mago, chapar bien y tener pergamino, o con un general llevar algún objetillo de estos que ufas a unidades, llevar resistencia y tal, y no tener que invertir puntos mágicos en arma. Te pillas esta y estás contento. Y ataques mágicos, bueno, pues como si fuera el arma del reglamento. Bueno, arma mágica, pues ataque mágicos, no tiene mala vuelta de ojo. La siguiente es Infernal Armor, como Weapon Armor, ah, Infernales, que le da, bueno, placas básicamente 4 más, y además le da 5 más con ataques de fuego, del mar eterno. Cosa que, entre tú y yo, dado que caparon lo del combo de gema de fuego, regeneración y cosas así, en regenerar es una buena salvación ahora, por lo tanto los ataques de fuego están bastante buscados. Es genial, es genial. Entonces esas 5 más de gratis se convierten en una básica muy fresca, una básica, una élite muy fresca, porque puedes ganar una especial de 5 contra cosas puntuales. Si me quieres tirar hermanas, espérale 5, pedazo de chaval. Exactamente. Y sobre todo a la hora de configurar, porque la tropa al final, pues, si tienes flamíjeros, porque sí, como pueden ser unas hermanas que no pueden elegir, no tiras flamíjeros, o te carga un cadáy por lo que sea, o lo que sea, pues lo tienes bien, o sea, tienes ahí una especial de flamíjera. El tema es cuando llevas, por ejemplo, al general, que le pones una regeneración. Si le pones la regeneración, como... o sea, la regeneración se jode si tienes fireball, o sea, si tienes especial de 2 contra flamíjeros. Pero esto no es fireball, tienes 5. Entonces tienes una especial de 4 contra todo y una especial de 5 contra solo flamíjeros. Entonces, está bien. Es... a mí me gusta. Yo siempre llevo al general con regeneración, porque con esta placa voy un poco protegido. Además, si en principio un combate, menos el cadáy y 4 locos más, la gente no tiene flamíjeros, porque sí, los tiene porque lleven el palo. Entonces, si activas el palo, toda tu unidad tiene flamíjeros. Y como toda mi unidad va a llevar la infernal armor, pues voy a tener especial de 5 contra toda la unidad para que me quite regeneración al general. O sea, al final, no lo activas, que es lo que interesa. Además, está bastante bien el concepto por trasfondo de que sean los enanos del caos, los enanos del fuego, los que tengan más protección versus fuego. Por ejemplo, nadie puede hacerse el combito, porque antes todo el mundo llevaba, pues, yo siempre muñe de fuego. Los personas muñe de fuego. Ahora, si quieres chapar lo mejor, pues cuesta más, es más caro. Y bueno, que ellos lo tengan de base me parece más trasfondístico. Que el señor enano pueda chapar con a 5, aún regenerando, pues me parece más. ¿Qué le voy a hacer? El anano del caos. Ahí toma mi puntillita. Bueno, pasamos a la Fleetlock Axe, que básicamente yo me las imagino con más esas arrojadizas del Age of Empires, la verdad. Bueno, Shooting Weapon, rango 18, fuerza 4, armor 1, y se considera a bardas en combate cerrado. Por lo tanto, más 1 a la fuerza, pegando por iniciativa, que no es mucha, pero gufable. Ya veremos por qué. Y un 18, teniendo en cuenta que las ciudades pueden marchar el triple, ¿no? ¿Quién la puede llevar? ¿Pueden marchar el triple? ¿Me equivoco? No, esa es la siguiente. Esta es como un arcabuz de Imperio. Es igual, fuerza 4 pene, y si mueves, pues menos uno. Bueno, 21 rango, teniendo en cuenta que además te da versatilidad, me parece bastante bien. Veremos luego cómo están costados en puntos, pero en cuanto a reglas, mola. Son muy buenas. A mí me gustan mucho. De puntos son un poquito caras, pero lo entiendo. O sea, estás pagando una alabarda y un arcabuz. No estás pagando un arcabuz ni una alabarda. Pagar dos, pues está muy bien. Al final te haces una unidad de chavalotes de estos con la Flitlock. Y es un poco como los Comehombres, versión muy reducida. Bueno, bueno. Si te disparo, te disparo fuerte. Y si me cargas, tengo fuerza 5. Tú verás lo que haces con tu vida. Sí, sí. Pero bueno, los Comehombres son más obers. Sí, bueno, pero me refiero al rollito este de... Venga, voy, que como eres de disparo, pues te violo. No, no. Sí, sí, sí. Te violo yo también. Bueno, el siguiente es Blunderbush. Blunderbush, básicamente la traducción sería como un trabuco. Es algo con un tubo de escape que dispara. Shooting Weapon, rank de 12, fuerza 4, disparo rápido. Y bien abajo, pues el muro este como de... Bueno, One of Lead, no sé cómo se traduciría. Como un muro de jam. De hierro. De hierro, sí, algo así. Bueno, sí, pues no es ni Iron, tampoco es Stale. Bueno, como un muro... Imagínate como un muro de disparo. De metralla o algo de eso. Bueno, da igual. Sí, algo parecido. Cosas con fuego que hace... Exacto, pupa, caca. Bueno, básicamente tienes las opciones, que es que puedes marchar el triple y pegar tiros si quieres, ¿no? Y a rango 8 tienes fuerza 4, recarra, al tanto no puedes aguantar y disparar, pero creas un rango a todo, a 8 hueves, que todo lo que tocas en ese rango, pues se lleva a un impacto de fuerza 4. Además, por cada fila y final que tengas después de la primera, tenemos un impactar, es decir, que no tiene que ver tu HP. El problema es que, bueno, tocas, entre comillas, menos miniaturas en cuanto, pues, si tienes 40... Bueno, si tienes 20 tíos, no disparas 20 dados y disparas, pues, a lo que toques, pero digamos que las filas extras te dan un impactar. O sea, y uno de estas cosas que he leído ha perdido siempre, hostia, está guapo, pero nunca lo he visto en mesa. Yo pensaba igual, o sea, no lo había utilizado, y las he empezado a utilizar hace poco, y la verdad es que me están gustando. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Yo digo algo y dices, bueno, ahora que lo dices... Por joder, si hubieras dicho que son malas, no te digo nada, o sea, que son buenas no te digo nada. No, pero yo al principio decía, vamos a ver, a ver, el muro de metralla o lo que sea, está bien, porque dices, hostia, pillo, siempre además pienso en verdugos, pillo a uno verdugos en horda y pongo a estos chavalotes marchando triple en su cara y muertos todos. Bueno, si sale un verdugo, pues navidad, pero en principio no va a salir un verdugo, a lo mejor te sale un demonio, R4, regeneración, y le cuentas un chiste. Entonces, estos tíos están guays. El tema es que, bueno, ya veremos en básica, la unidad de los guerreros normales con el Blunderbush este, que cada día lo llamo de una forma, hoy lo llamo Blunderbush y mañana es Hinfestringen, es como el de los grinding attacks de nanos, el carro, yo cada día lo llamo de una buena forma. Y este arma, en unidades chiquititas, está muy bien, una unidad de 10, 5x2, porque impacta a 5, mueves 9, que es bastante fácil mover, bueno, marchar 9, o sea, si tienes una hordaca monstruosa, mover es bastante más difícil. Pero con 5 tíos un frontal muy pequeño, molestas un montón, rediriges, limpias apoyos, tienes scoring, me parece una unidad cojonuda. Y luego además tienes el otro tiro, que es como si fueran pistolas. Entonces está muy bien el combo porque te pongo los enanos en la puta cara, te hago el muro de metralla este, te mato los que sea, me cargas, como tienen Quick to Fight, te puedo aguantar y disparar bien sin menos 1, fuerza 4 y luego te los quito. Pero para redirigirte te echo un Cristo, tienes que estar con mil ojos porque marchar 9 y llegar 8 a los efectos es llegar 17, que en 17 daría pocos, pero todo lo que esté a 12 más o menos de ellos, pues te puedo dar. Y contra infanterías están muy bien, y contra cosas que no son infanterías, pues haces el otro disparo. Y además es una unidad con scoring, bueno, ya lo diré más adelante, me parece una unidad cojonuda llevando este arma, pero en unidades pequeñas. Por ejemplo, al todo este de Murcia, que es en dos semanas, hay un jugador que lleva una unidad de estos con 40, o sea, 40 tíos, bueno, 35 con el palo de más uno a mover. Ojos visionarios, de aquí a dos semanas se los ha publicado a vistas, pero ya lo sé yo. Ya lo sé. ¿Os ha publicado? Sí se ha publicado. All right, all right. Es que yo voy como, yo voy como siempre de culo, me la leo una semana antes. Entonces para mí, entonces para mí no están, para mí no están hasta que yo no la lea. Eso es, estamos todos esperando, venga, a ver si te aviso del PDF. Bueno, entonces lleva una unidad de 35 tíos de estos con el palo de más uno a mover, entonces en vez de marchar nueve, marchas doce. Y doce tíos que te hagan un muro de estos de metralla, de horda, es que con filas, al final te impacto a doces con un folio, pongo en la mesa un folio, y todo lo que está debajo del folio, a tomar por culo. Está muy bien ese cómbolo para que, claro, con un poco también caro. No sé, este arma creo que tiene, se puede ser jugón con este arma, que es algo que no puedes hacerlo con un arco, un arco disparo y punto. Con esto juegas un poquito. Vale, por cierto, seguro que el traductor es una pared de cables. Así que a partir de ahora me imaginé que tira serpentinas, pero de cables. Y que, exacto, y claro, eso es horrible. O sea, tú, bueno, tú no sé cómo vas de identidad, pero si no has pelado un cable, es horrible, Pablo, piensas cómo me, eso te revienta la vana. Bueno, dicho esto, ¿vale? Vamos a pasar a objetos mágicos, ¿vale? En cuanto a las armas me parece que está bastante bien. O sea, mejor, por ejemplo, que lo que puede llevar un enano de objetos. Que, por ejemplo, otra vez me es como los otros elfos, que bueno, tiene la capa de león que sí, es divertidilla, pero, o sea, es buena. Y, bueno, y el arco esté guay, pero que en cuanto a, en cuanto a las almerías también, son bastante curiosos, son juguanas cada cosa. Bueno, pasamos a los objetos de los enanos. Objetos muy criticados al principio, porque, bueno, antes eran mierda, luego eran lo más o ver que parió madre, y luego se han empezado a llevar lo típico aflojando, aflojando, apretando, aflojando, apretando. Vamos al objeto mágico por excelencia, llamado el Onix Hammer, el martillo Onixa, martillo de te cojo tu estudo de guarda de armas y te lo pongo mirando a Venezuela. Arma de mano, gana más dos a la fuerza, ¿por qué no? Y, además, cada líder hace un de tres. Y, además, hace un de tres contramodelos que sean flamables, que, obviamente, como bien ha dicho humano, lo sabes del casco, a mucho hacerte flamable. Es el mejor arma. Es el mejor arma y el mejor objeto, junto con el de secación que dirás luego. Un tío de estos en la unidad, en general, normalmente, en la unidad de enanos, le dices al señor rival, mira, tus monopeganos aquí no van a entrar, te lo digo desde allá. Y como metes algún personaje, ojito a quien metes, porque como no estés espabilado, te lo mato, porque fuerza 6, recordamos, si cargas fuerza 7, repitiendo para herir, porque llevarás el palo flamígero y todo el rollo, con odio, o sea, te mato lo que quieras. A treses, 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 muerto. Manu, es muy bueno. Manu es el mao del spoiler. Cada vez que hace una esta dice, porque ya verás que tiene scoring, ya verás que tiene el problema spoiler, pero qué unidad, dime, ¿dónde? ¿De qué estás hablando, maldita sea? Es muy buena, es muy buena. Sí, me parece muy buena, la verdad. Pasamos al siguiente, que es Blade of Burning Stealth, la espada de la flameante. ¿Ves? Este no sabría cómo se te lo haría. Bueno, en fin, lo que sea. Es un arma de mano que, bueno, tiene más poder del pene, cosa que no está mal así a priori, y un solo uso puede activarse la primera round de combate, y los ataques tienen la habilidad de metal shifting, que es básicamente lo que salve por chapa. Hombre, es un solo uso, por 50 puntos, son 25 al cambio, da poco cara. No sé cómo la veis, ¿situacional? A ver, es mala, es mala. La única cosa que creo que se puede salvar del arma es, si no llevas el palo flamígero, el metal shifting es flamígero, entonces podría combar otro flamígero más para el combo de flamígero. Si no es así, creo que no tiene cabida. ¿Por qué? Porque si tienes miedo de gente con chapa, porque si llevas esto es porque tienes miedo de gente con chapa, tienes un señor al lado que tiene fuerza 6, y que va a destruir lo que le toque, entonces en principio la chapa no es un problema. A ver, por ejemplo, un señor britoniano que te chapa uno repitiendo con un especial de 5, ¿qué? A ese con fuerza 6 te va al 4-4-4. Eso sí, eso sí, pero ¿sabes qué pasa? O sea, que ese tipo de chaval, o sea, este tipo de arma, en principio, o sea, la puedes llevar con el general o con un tío fuerte, pero en principio es un arma que está un poco más pensada para portas no muy pegones, el mago, no sé, algún personaje que entra en una unidad de Taurox y cosas así. Entonces, para llevar un mago, por ejemplo, el mago nivel 4 de turno, que le quieres llevar con un poquito de pegada. En vez de este arma, pues le puedes meter, por ejemplo, el hacha de batalla, creo que se llama, del reglamento, la que te da 6 ataques, y luego le metes un objeto que tenemos que da más 1 fuerza, y tienes al mago más tonto del mundo que te hace 6 ataques de fuerza 5. Es que es muy buena, y si no, le pones el arma que hemos dicho antes, el arma infernal de base, que es más 1 fuerza. Me parece mejor a la larga que el tema de desfraguar. Me parece mejor, que no quiero decir que, hostia, un día lo usé y maté al redoniano este con chapa de 1 repetida. Pues, chapó. Pero en principio creo que no tiene mucha más utilidad que esa. Bueno, yo pensaba en algún personaje de estos centauros tal, o que gana con fuerza 6 y una cosa así, pero bueno, no está bien visto. Sí, sí, para los centauros puede estar bien también. ¡Ajá! Toma, hace una vuelta a Taurox. Pero luego te voy a decir por qué no. Vale, pero luego. Bueno, vamos a armaduras mágicas. La máscara de Furno, supongo que es un hombre, un enano, pues, bonachón. Armadura, bueno, parece que es como un yelmo, y el portador gana, pues, Fireball, cosa que no está mal, y aliento de, bueno, Fuerza 3, por eso, dos framígeros. Pues, bueno, me parece algo caro por 30 puntos, pues, ya un punto de chapa, armadaliento, Fireball, en realidad no está tan mal, ahora que lo veo bien. Porque somos una chapa, Fireball, y además armadaliento por 30 puntos de los viejos. El tema es que el arma de aliento es framígera. Entonces, lo que ponga Fuerza 3 es mentira, porque al final es Fuerza 3, pero te repito para herir. Que a los efectos es como si fuera una Fuerza 4. No quita el punto de chapa de Fuerza 4, pero Fuerza 3 saturada duele bastante. Es un objeto que yo al principio llevaba, y al final de mi lista se ha quedado fuera, porque el portal lo llevo con otra configuración que no cabe esto. Pero es un objeto muy bueno. A mí me gusta mucho con el... Bueno, yo llevo a un personaje en toro, y el personaje en toro funciona muy bien, le da el Fireball, bueno, ya era Fireball, pero bueno, le da el aliento, y viene muy bien para levantar los combates que veas un poco flojillos. Y como vas haciendo inflamable, pues ya te digo, el Fuerza 3 al final pica bastante. Y si no, pues lo tiras para matar a un apoyo, pánico, y a tu casa. A tu casa. A ayudar. A tu casa. Vale, pasamos a estas tres imanes. El anillo de desecación, básicamente el combo infernal, que ya se llevó otro tortazo a la cara. Todos los enemigos en contacto peana con peana, los portadores son inflamables. Modelos a pie, para que tu general en Onix, Toloco, pues no se lo coma todo en línea recta. Bueno, a mí me sigue pareciendo muy bueno, pero bueno, es que antes era un festival del humor. Sí, es muy bueno. Es junto con el Onix Hammer, yo creo que son las estrellas. El Onix Hammer es muy bueno, y este objeto no es que sea muy bueno, es que es fundamental. Puedes dejarlo fuera de la lista si llevas alquimia, que hace también inflamarle a la gente, pero yo lo suelo llevar, no me la juego, porque me tiran un pergamino el turno que necesito repetir para herir. Necesito hacerte flamable para que el tío Toloco del mazo te haga un D3 y se me cae el mundo. Entonces, prefiero llevar este objeto siempre. Se me cae el mundo. Antes, llevándolo en el toro grande, que es por lo que pone suelo a pie, estaba demasiado bien. Ese tío hacía muchísimo daño. Sobre todo, no porque el tío hicieron D3 heridas, sino porque el toro tiene pegada, aliento, pisa e impactos por carga. Todo flamígero. Entonces, hacerle flamar al otro era una locura. Mira cómo... Bueno, tengo 70 heridas. Spoilea al toro ahí. ¿Qué hace el toro? Ahí tienes algo, ahí tienes algo. Entonces, lo veo bien, nerfeo, lo veo justo y lo han bajado también de puntos al nerfearlo. Lo veo perfecto. Me parece que está muy bien ahora. No está demasiado bien y demasiado mal. Es necesario, simplemente. Pasamos al Vial del Mercurio, básicamente. Que los sanos pegan, aguantan, sí, pero el tiempo es efectiva. Espera, espera, yo que esto lo arreglo. Vial del Mercurio, un solo uso. El objeto activa el portador y le da Lighting Reflex, por si les hacía falta, y más 2 efectiva al final de la fase. Por lo tanto, los sanos de efectiva 2 te pegan en la efectiva 4. Los sanos, no sé si tienen 3 con la adicional, pasan en la 5. Ahí está. Fresquitos. Fresquito. Además de todo esto, después de los efectos, que lo caparon. Y bueno, antes era eso y punto, un solo uso. Y ahora, aparte de comerte, el portador se come una herida de la ronda sin salvación. Se come 2 impactos, ¿no? Deja, mira. Te lo cuento yo, si quieres. Sí, cuéntalo. Matas, gente. A ti mismo. O sea, lo que han hecho es que no puedas llevar el combo flamígero, inflamable, bla, bla, bla. Y el Vial en la misma unidad. Porque la gente que tenga ataques flamígeros y que se haya beneficiado del Vial, se comió una hostia de fuerza 6. Vamos. En letra muy pequeñita, abajo, lo que parece que no lo ves, pone, no se puede usar en el búnker. Vale. Es que estaba leyendo 2, step 2. Step 2 no es impacto de fuerza 2, sino impacto de fuerza 6. All right. Claro. Y a ti mismo, que es muerto. Es enano muerto. A 2 es enano muerto. Entonces, yo jugaba esto con desercación y flamígeros en la misma unidad. Y es que es una puta pasada. Es que no hay dios que entre ahí dentro. Y además, con iniciativa 4, el turno que lo utilices, la mitad del puto juego pega antes, se la pega después que tú. Y como pega después primero, es que no hay vida después. No hay vida después de él. Está muy bien, muy bien el objeto. Ahora, no se puede usar en el búnker. Entonces, yo lo utilizo. Bueno, cuando lo utilizo, lo utilizo en una unidad de Tauros con adicionales, con un personaje Tauros dentro. ¿Por qué? Los Tauros tienen iniciativas 3, 4 con adicional, 5, 6 con este objeto. Esta gente con iniciativa 6 y más uno impactar el turno que no necesites, son unas trilladoras de carne, pero frescas. Yo creo que es el único uso así correcto, o a no ser que juegues bibloque y digas, venga, uno con flamígero inflamable y tal cual, y el otro con el vial. Vale, entonces, correcto. Pero en la misma unidad, lo desaconsejo desde ya, porque es que te matas solo. Bueno, sería divertido de ver. O sea, cargas con otra unidad y de repente los usados del caos se revientan todos, se aburren y se revientan entre ellos. Venga, va. ¿Qué os me quedan los días? O sea, podría estar bien, en un principio yo lo pensé como arreglar, y decía, vale, llevo esta gente, o sea, llevo el búnker con flamígeros y tal, y el vial, y digo, vamos a ver, si voy a tener más iniciativa que tú, lo utilizo, no activo el palo flamígero este turno, y prefiero pegar antes que tú con más uno impactar y no repetir para herir. Pero claro, al final llevas un personaje que lleve el vial, porque son 90 puntos, lo tiene que llevar el porta o un mago o algo así. Entonces, llevar un personaje con esto, por el quizás, no me parece. Bueno, pasamos al siguiente, Guanteletes of Mazab, otro era no muy irrespetable, pero por tal, ganamos uno de la fuerza, cosa que está bien, porque es un objeto encantado, por lo tanto, con eso y con las armas hechizadas frescamente por pocos puntos, tiene fuerza, pues, 6, un personaje con arma de mano. Pero cada uno que sea que para impactar se lo revienta la unidad, se le va la olla, se le va la mano, lo típico, se calienta, y dice, me cago en mi puta madre, le he pegado bien. El objeto no es que se puede pegar a sí mismo, a no ser que esté montado y no sea una combinada, tipo, pues estoy montado en un carro, no sé si puedes llevar en carro, en tauro, pues así, ¿vale? Sí, en toro pequeñito. Exacto. Está muy bien este objeto, yo no lo suelo llevar, pero está genial si lo combinas con lo que dije antes, por ejemplo, el mago de turno, con el hacha de batalla de reglamento, que tienes un porrón de ataques, con este arma, o sea, con este objeto. Tienes al final un mago que tiene fuerza 5, muy correcto, te va a hacer subbajas todos los turnos, te va a levantar el combate, muy bien. También lo he visto, gente que lo utilizaba en el personaje, en el toro grande. A ver, mejor tener fuerza 7 que 6, y mejor tener fuerza 8 que 7 si cargas, seguro, pero yo creo que no es necesario. En principio, donde cargas con el toro, explota la gente, entonces no hace falta llevar esto y que a lo mejor te comas tu hostias y tal. Creo que no es necesario, pero para la opción del mago o para algún porta de turno, decirle, venga, por 10 puntillos de las pesetas, tengo más o menos fuerza, que me viene estupendamente. Y con el odio, al final, el 1 ese de impactar, en principio, no te van a salir, o te van a salir muy pocos. ¿Estás seguro que puedes repetir los unos? Porque, por ejemplo, con el hechizo de sedación de Zenge, los unos los comías tú sin repetir ni pollas. Hombre, no pone nada. Si no pone nada, yo entiendo que no. O sea, que sí se puede repetir. Lo dejaremos que alguien en el comentario, y eso nos lo acabe. Venga. Venga, ¿no? ¿Por qué no? Por cierto, te ha saltado, o lo has dicho y no me he enterado, el arcano y la piel de acero. Estil skin. El arcano es que aún no he llegado, y la piel de acero sí me ha saltado. Ah, vale. Es que no era mía, es que es lo peor. Vale. La piel de acero, básicamente, por 30 puntos, se le hace inmune a golpe de tal y a veneno. Hombre. Teniendo en cuenta que hay piña muy loca que ha quedado con venenos, como Monar, que están muy locos, pues no está del todo mal. Pero bueno, yo es de estas cosas que veo, está bien, pero nunca le pago con unos enanos. Lo tengo por 30 puntos igual y pienso, está bien, se lo pagaría, ¿só? ¿Para qué? Es un objeto muy bueno, pero es un objeto que está en el lugar equivocado. Está en talismán, y talismán no... Prefiero llevar especial. A ver, seamos sinceros, en Encantados tampoco te lo pondrías, o me engañas. Bueno, en Encantados, un tío en toro, con especial que ya la tenga, Chapita, y esto, creo que está bien, por ejemplo, un silbano con venenos, que digas, solo puede matar al toro a veneno. O un lagarto de estos infame que lleva 400 venenos, pues le jodes la vida. O una mononurle se suicida. Ya, pero yo creo que es muy situacional, es decir, para dos cruces sí, pero para los otros 15 no. Bajo mil puntos de vista. Claro, yo no lo uso, pero me parece que es un objeto que se podría, si estuviera en otro slot, se podría utilizar. También te digo que es un objeto que no hipoteca nada, o sea, son 30, o sea, 15... 15 puntos es un palo de marchar el triple y lo sabes. Sí, pero ya marchamos el triple. Ya, ya, hago un buen mierda, he dejado en mi sitio. Puto será más. Bueno, para el objeto encantado, básicamente, el portador puede castear como no atributivo hechizo de piromancia. Elegce un Kadai, una carnaza del Kadai, un Kadai de Titán y 18 del portador. Se lo puede gastar como el portador. Y bueno, The Unit Schole Compose for Kadai Renat recupera un de tres heridas frescas. O sea, recuperas heridas al Kadai, o sea, al Kadai le recuperas una herida y a los mini Kadai un de tres heridas. nada mal, ¿no? nada, nada mal, de hecho es el objeto que utiliza que utilizó la lista contra Juan Mamano en el último informe bueno, el penúltimo y es un objeto que está muy chulo a mí piromancia me gusta bastante pero el problema es el slot también, que es que está en objetos arcanos ¿en qué situación podrías utilizar este objeto? a ver, si llevas dos magos y dices, vale, uno lo llevo con pergamino y otro lo llevo con esto, vale entonces, llevas un mago pequeño de piromancia tampoco van a entrar muchos hechizos, porque si llevas dos magos un nivel 2, tampoco creo que seas aquí un slam lanzando como un loco entonces tampoco vas a curar mucho, si vas a curar, pero tampoco mucho otro caso en el que podía llevarlo un nivel 4 hasta las tetas, ¿qué pasa? que un nivel 4 hasta las tetas, en principio yo por lo menos o llevo el más uno, más uno lanzar más uno dispersar, o llevo pergamino, no llevo esto se puede llevar y está genial, o sea, un tío que te esté todo tirando, piromancia una bolita aquí, venga, y curo una herida al cada y que te ha costado hacerla meses, pues se la juro está genial también otro problema, que es con piromancia y creo que al Chemi con el ejército, con todo esto de hacer inflamables es mejor pero bueno, es una opinión yo también la opinión igual lástima, pero bueno no, la idea no está nada mal además tampoco es caro bueno, vamos a ver la siguiente bueno, también lo puedes combinar con el objeto en cada anillo de fuego nivel 4 serían un montón de chiquillos que puedes ir spameando felizmente pero bueno, sería cuestión de verlo y yo también veo mejor que comba con alquimia pasamos a los tanartes mágicos el banner, el penas en bull el toro abrazador, o sea, si sería bueno, infantería bueno, solo infantería el portador, la realidad, la vanguardia copiones estos dos son los hijos de copiones bueno, gana vanguardia y los unidades a 12 WMS de él, bla, bla, bla pueden repetir pánicos bueno, es como un segundo porta de batalla es que encima es mejor, os reviento pues bueno, básicamente es bien una idea gana vanguardia y a 12 él repiten pánicos entonces, ah bueno, hizo un ruling vale, vale, vale básicamente es un porta para para hogoblin que dices, estupendo ¿quién puede llevar este estandarte? ¿el porta o los inmortales? si llevas unos inmortales llevas a los personajes al lado por lo tanto ya tendrías porta y si llevas un porta con el estandarte de hacer porta eres subnormal entonces no hacía falta el estandarte tener vanguardia está muy bien está muy bien, está gracioso si es como enanos, que dices tú que es una copia barata, por cierto ya, porque es una copia barata efectivamente, barata y así tostadita pero barata si tienes como enanos normales una unidad que tiene vanguardia venga, los otros con vanguardia y luego el búnker que no tiene forma humana de tener vanguardia le pones el palito todo el mundo con vanguardia de la mano moviendo 12 está genial ¿qué pasa? que si tienes una unidad que hace vanguardia dices ¿qué haces tío? o sea, te vas allí con tu búnker y el resto de la lista se queda atrás no no tiene mucho sentido los probé este estandarte porque estoy enfermo y y lo probé con una unidad de lavanderos en plan de ¡ja! tengo vanguardia y te disparo turno 1 y dices vale pues nada me ha disparado turno 1 y llevas al porta ahí pues vale, genial y eso vale 80 puntos pues no nos vale si lo pudieran utilizar los los Tauro y te haces una unidad de Tauro y súper grande con el personaje con Pial y toda la historia bueno bueno podría estar bien pero solo es infantería es que no yo no estoy un poco fuera vale, mira y como rompe ilusiones el mierdas soy muy crítico pero porque has dicho que te gusta gracias te muerdo un brazo y me lo como en fin vamos al siguiente que es el banner de bueno yo siempre digo Neji Cara porque me hace ilusión pero es es otro Neji Cara ¿vale? es otro es Nezi Bex Nezi Bex ya sabéis que yo soy de Bex y lo he perdido bueno básicamente que todos los ataques especiales en combate Cerrado gana menos uno a la fuerza pero si vaya mierda se lo han quitado los inmortales no, que los inmortales se ha puesto de base hijos de puta entonces bueno pensé que hostia vaya nerfeo porque pensé me gustaba el menos uno pero es que bueno debido a las reglas que os comentaré que los inmortales tienen de base pues se apila bueno me parece que ahora mismo teniendo en cuenta los tiros inmortales no sé por qué me lo pondría tal vez a los a los a los canocerios del fuego estos infanterías los matadores estos guays pero bueno no me acaba de convencer demasiado a mí el palo ahora a ver es un palo muy bueno pero es que era obvio era obvio sí pero pero no lo vas a usar porque es lo que dices los inmortales en principio contra monopeanas que al final es la gente que te hace estas cosas esta guerrería de pisarte y eso ya vas a la mitad de fuerza a ver si llevas mitad de fuerza y menos uno fuerza pues oye maravilloso me pisas con fuerza dos pues pégate un tiro que hace falta no ¿por qué? porque si me vas a pisar ya con fuerza tres sin este estandarte y eres una monopeana y llevo al tío todo loco del martillo te voy a aplastar la cabeza entonces no hace falta y además si llevas esto no llevas el flamígero ¿podrías llevar el flamígero en el porta? sí pero entonces el porta va a chapar peor o no va a entrarte el combo entero entonces creo que este estandarte como estaba estaba roto ahora lo tienen los inmortales y los inmortales están rotos y este estandarte pues castigado sin jugar a ver yo te voy a decir una cosa Mariposa no sé cómo ves tú lo de aplastar la cabeza está una monopena y te doy cuenta que la monopena no sé si era la altura de un edificio y tú serás un puto enano o sea no sé si me perdió algo no sé si me perdió algo pero yo siempre digo que martillo los huevos que queda más creíble el enano es como una cosa de estas de escalar un piolet creo que se llama entonces escala al devorador y luego le hace placa me partí bajando con los típicos de yule, yule, yule bueno al lío pasamos a la relación del ejército como veis pues estos análisis son así como los que hacíamos largos, distendidos nos da mucho de cada uno os recordamos es aquí ya os mando publicidad como un polafón por el medio que por ejemplo cuando se haga demonios del 1.3 que como ha dicho que se van a estancar durante al menos agosto no, agosto, julio vamos a tener tiempo para hacerlo cuando lo actualice a lo mejor lo hago 20 minutos y no nos paramos cada cosa se diría que ha cambiado esto, esto, esto y esto se juega esto, esto y esto y ya esto lo pone y estos no este como es el el precio que lo hacemos lo hacemos con toda la parsimonia el mundo lo digo para que para que veáis las diferencias de uno que le hemos tocado aún y uno que pues ya hemos hecho como 15.000 millones bueno pasamos a la organización del ejército básicamente pasamos que hay un 40% de personajes como todos como caos que llevan un 5% lo estoy seguro porque antes se lo preguntaba Manu así que que conste que no me he acordado yo de primeras yo no sé de qué estás hablando a mí no me has preguntado me gusta me gusta como me pone la mía en los labios bueno la básica son 25% especiales en el límite Hell of the Coats 30% Barrage 20% que es básicamente tiros unos son tiros supongo ligero y los otros son máquinas de guerra y Bogotán Blinders que tú tenías la opción ¿no? que eran poseídos y posesos o algo así esa me gusta también confinados y confinadores ¿ves? casi y me lo has dicho antes yo me lo invento todo me gusta inventarme cosas eso me pasa por intentar recordármelo en vez de leerme y intentar traducirlo pues ya sí es normal 35% de condenados y poseídos así que bueno pasamos al 40% en personajes Lord of Fire es igual que Lord of Stone es como Elfo Oscuro Elfo Silvano o Elfo de la Oscuridad o Elfo Elfo Noble básicamente tiene el mismo perfil con diferentes reglas especiales HA7 momento 3 HP 4 fuerza 4 R5 3 heridas encima 4 nada mal y 4 golpes le tiene algo 10 tiene lo de Implacable Sturdy que es básicamente cuando cargas una fuerza y me suena aguantar disparar elegido de Asurk y bueno pues el Overlord que vale 280 puntos que tiene el Eferno de base como el de Naos y las placas y le da odio a la unidad una cosa que es muy buena muy 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 buena Los Senados tiene algo parecido diría mejor peor o sea diría que es mejor en cuanto a contexto peor en cuanto a regla puramente dicho porque esto da odio a la unidad que tú estás punto fin da igual lo que te cargue tienes odio y lo otro es que diriges una unidad y todo el mundo lo odia entonces parece mejor lo otro porque todo el otro ejército odia esa unidad pero al fin y al cabo cuando odias una loseta lo que se va a reventar es la unidad del rey no se va a reventar no sé 10 matadores que tengas en un flanco entonces tampoco es tan relevante a veces sí que ayuda su 2 guantes más contadores de odio pero creo que dar odio a la unidad que te importa entre comillas contra todo lo que te cargue me parece más digamos práctico pero bueno al efecto son parecidos el vizir vale 150 puntos que es como el héroe y el choice of the lugar que es básicamente el matador este raro que tiene poseído no sé qué esto corréjeme si me equivoque esto no estaba hasta hace poco el choice of the lugar como personaje sí lo que pasa es que esta organización que han hecho nueva antes estaba el general que sería el señor del señor supremo y luego dentro del señor supremo que me parece un nombre muy gracioso está vizir y dentro de vizir estaba el elegido de lugar que no se llama elegido de lugar creo bueno el tema es que está dentro de vizir es una especie como de mejora un great ¿no? sí pero que es una mejora que yo no lo he jugado aún y no conozco a nadie que lo haya jugado o sea en serio pensaba que me iba a decir pues la programanista loca contra bucos y qué cabrón no no es porque es que no le veo cosas buenas al señor porque por ser es como el porta este de enanos no sé si sigue esa historia el porta este que o le pagas porta o le pagas lo de que pega en una fila extra ah el de enanos el de enanos sí entonces al final yo lo probé ilusionado pero me parece que ya en la nueva la han quitado o sea en esta o en un par de ya la han quitado pues en esta es igual o sea dices vale el elegido de lugar este está guay porque dices venga pues en vez de meter el porta en una unidad de de inmortales porque lo vas a meter en una unidad de inmortales lo meto en una unidad de matadores venga guay es otro rollito tiene su aura le regalan una especial de 5 vale guay pero es que si lo llevas elegido no puede ser porta no entiendo muy bien por qué entonces se queda un poco fuera lo único bueno es que al ser elegido puede tener más objetos mágicos que bueno eso lo comentamos ahora después vale otro kitkat creo que me si me equivoco no había porque el no es del caos lo tiene Manu ya he visto en el canal el tío es majísimo es otro mano también los dos del caos comparten personalidad que me encantan son unos pero unos idas que oye brutal dice quiero jugar escudo Manu porque está desplegando a 12 ah porque quiero cargar pasa escudo desgraciado ah es el puto amo o sea me encanta Manu o sea el otro mano también es brutal entonces claro me preguntaba muchas cosas porque claro se reenganchó de su octava y lo típico va perdido de flower entonces me lo he oído muchas veces y había una incongruencia no sé si recordarás que era que había un objeto que te hacía otherworld y toda la mierda y tú no podías estar o sea pero la activabas y tú estabas en una unidad de repente te hacía otherworld y ¿qué pasaba? porque tú no podías estar unido en una unidad que no era otherworld entonces era como what the fuck ¿qué haces con tu vida? y era como entonces la activas y se para se suicida se corta las venas se corta un brazo y claro es que es una cosa muy rara creo que sé lo que dices no me acuerdo como se llamaba ni nada pero me suena a la situación es como se parece un poco a lo de los los calvos imperiales y los flagelantes si o sea el calvo no puede entrar en los flagelantes pero le han puesto la regla de que cuando entra en los flagelantes gana indemoralizable por lo tanto sí que puede entrar entonces el personaje este el objeto este era igual si tú eres indemoralizable no puedes entrar en una unidad moralizable digamos entonces si ya está dentro con ética si se ha sacado ya si tiene un código ético exacto pero tú eres pero tú votas a los partidos no no yo es que soy vale pues tú fuera yo no puedo entrar entonces aquí entonces de estando dentro yo creo vamos por mi lógica creo que no podrías hacerte indemoralizable porque entonces la unidad pasaría a ser indemoralizable porque no va a abrir tú la unidad y te quedarte tú ahí con tu palo maravilloso entonces no sé bueno por suerte eso ya no pasa o sea lo tienes que elegir a la hora de hacer la lista entonces si lo eliges a los matadores si no lo eliges a los inmortales así es fácil sí bueno o en montura dicho esa tontería que de verdad bueno el overlord puede llevar 250 puntos en retos mágicos como los enanos porque son enanos entonces le cabe escuda 6 puntos más barato que por ejemplo el enano obviamente lo voy a comprar con enanos porque son homologables a mí me gusta mucho comparar los oscuros con los altos incluso caos con demonios me gusta compararlos porque aunque son ejemplos diferentes y creo que tienen que ser diferentes son homologables entonces me gustaría que pues oye cada uno tiene algo diferente pero tienen como matices de lo mismo que son la misma raza ¿sabes? estoy muy de acuerdo me gusta que tengan como una raíz común luego pues los enanos normales como bien has dicho tengan el rollito este de que el o sea tú puedes tener varias unidades con odio bueno odiar a varias yo solo puedo odiar a la que está conmigo tú haces al rival y yo me hago a mí ¿cuál es mejor? ninguna por ejemplo si jugas contra un bibloque o algo muy difuso que odies a aquella unidad de 10 de los ganadores me da igual en cambio si juegas Star dices a tu unidad importante la odio y el resto me daba igual no necesitaba odiarlo en cambio con Enanos del Caos también puedes pensar yo quiero odiar a la gente que se pegue con mi loseta que pegues al Kadai pues oye si el Kadai tiene odio genial pero no lo necesito no sé es distinto y creo que la gracia de esto es que es eso que tengamos una raíz común pero luego cada uno tenga sus cosas yo odio a todos y ahí todos odian a uno cada uno no lo suyo ¿Habéis visto como ha dado una vuelta de tuerca? digo yo que me parece mejor pues no pues ahora te lo te pongo un águila te pongo un águila flanco y dos filas exactamente bueno he dicho eso pues el escudo 6 puntos pistola 10 20 el hacha esta rojaiza la barda 30 puntos en más dos manos y 40 puntos mercidos el infernal porque le da más una fuerza nosotros por ejemplo tenemos Carlos el escudo pero tenemos arena especial para ello me parece eso de los de de los creadores de novena de los que hicieron yo me parecen genial o sea no podía ser que era tan barato ser un arma abundado por los beneficios que te daba me parecía muy bien bueno puede ir montado en Chicago Bull que me hace mucha gracia decirlo así o en en grandísimo Chicago Bull que básicamente aquí viene otros puntos uno es monstruo criatura monstruosa el otro es monstruo de la vida de dios el DC suele poder ir en Bull pequeñito y el Chosen se jode y va pata o sea básicamente pueden llevar más puntos 50 puntos más sus héroes y pues 50 puntos más el Overlord me parece ¿qué me parece? me parece que los enanos los lords los enanos del caos son más importantes que los enanos los enanos para decir que la tropa es mucho más autosuficiente o sea no es necesario si tú que tengas un planteamiento de ir mucho más objetivamente al combate cuerpo a cuerpo o jugar algo híbrido sin embargo yo creo que los corréjeme si me equivoco que un Lord of Fight tiene que usar un Overlord creo que se va a ver la mayoría de las listas ¿no? yo lo llevo siempre siempre me parece que es bueno en todos sus roles por ejemplo en una unidad de inmortales o en una cita del guard o donde te dé la gana esa unidad la conviertes en algo muy fuerte porque ya no es que le des odio que eso es maravilloso es que le das una pegada importante normalmente este tipo llevará el martillo que hemos dicho antes por lo tanto también tienes pegada contra herida o sea bueno peganas y tal entonces le da a la unidad muchísimos beneficios además de ser el Drago 10 y luego si no lo llevas en unidad lo llevas montado y lo llevas en el Toro Grande que bueno ahora está un poquito peor por lo de la deslegación que comentamos antes pero sigue siendo tremendamente bueno entonces creo que se puede utilizar en cualquier versión puede ser sin él sí pero es que te aporta tantas cosas que me parece bueno pide igual que tú la verdad bueno poco más que comentar el porta vas a tener que ponerlo el Chosen of Lugar es decir el Chosen de Lugar porque es en mitad soy half imbécil half se semi listo y nada bueno básicamente Bici lo vas a jugar porque tienes que poner un porta y Lord of Fire también lo he dicho la de la Comité de Valencia juega dos dos Lords y bueno lo he dicho me parece que aporta mucho tiene pegada objetos mágicos buenos en elano en elano por ejemplo es un poquito más barato y creo que hace es que hace funciones parecidas hace funciones parecidas y eso sí me parece que el enano puede prescindir de ello porque tiene cañones entonces no sobre tanto contra monopena entonces me parece un gran acierto que los de los de los caos tengan el martillo ni se de toloco bueno pasamos a Profes básicamente van con la armadura de Ferranal muy bien muy bonitos tienen ese pueden tirar magia y pueden llevar armadura porque son del caos pues a mí me parece muy bien también por trasfondo tienen elegidos de Asuruk igual Sturdir y bueno pueden marchar el triple más o menos la fuerza farsa farsa pueden ser ingenieros y pueden ser vamos a ver esto magos o magos o ingenieros porque me sé que o no wizard become one choice o sea puede ser ingeniero pequeñito y mago también sí pero bueno lo comentamos luego se te ha olvidado o a lo mejor lo has dicho y no me he enterado que en el slot de arriba solo lo tienen estos de arriba tienen más puntos que el resto de armys o sea por ejemplo el señor del caos tiene 200 puntos y los denanos del caos tenemos en general tiene 250 sí lo he comentado 50 más que como lo se nos ha dicho 50 más que el resto vale te lo digo porque este pequeño aumento pues está gracioso tener 50 puntos más pero te permite tener acceso a combos que no tiene otra gente por ejemplo es que es un combo que me parece maravilloso el sombrero del reglamento en principio no lo puede usar ningún héroe héroe antiguo gente de 100 puntos mágicos pero el delano del caos tiene más entonces el delano del caos sí que puede llevar sombrero entonces ese tipo de cosas me parece que son también muy características de este libro no lo tienen ningún libro más y creo que a la hora de configurar héroes que por a mí personalmente me gusta mucho en plan pues le pongo este objeto que te den más puntos pues te permite hacerte pues guardarías más grandes y que te quepa meterte sombrero con chapa de uno repito una o cogerme el martillo con icono con lucky shield con regeneración ese combo entero entra y en ninguna de las mismas cabe entonces eso está muy bien a la hora de configurar héroes que a mí me gusta mucho pues me parece muy guay sí está muy bien está muy bien porque por ejemplo los sanos sí que tienen más acceso pero hay objetos mágicos que no tienen por ejemplo los sanos no tienen acceso a divines no pueden tener divines te jode te pega como un martillo hidráulico porque te pegan como un martillo hidráulico pero tienes tus especiales por ejemplo está bien y estos tienen acceso al reglamento está bien documentado lo dicho pueden ser ingenieros y pueden ser hasta wizard masters del mal eterno son magos también y bueno pueden llevar objetos mágicos si es un ingeniero pequeño o es un mago o sea o es un mago pequeñito y oh 100 puntos y si no pues 200 estos sí que están limitados a lo normal pueden llevar la infernal weapon de más una de la fuerza pueden llevar las alabardas de la 16 lo típico metes en unidad y bueno disparo un tiro menos por el mago no el pago también el test de metal de disparo puede ir montado en chicago el pequeñito o en template de la masu que bueno comentaremos abajo supongo que abajo estarán sí abajo están las características de los montes que estos tienen chicha y bueno puede ir montado en cualquiera de las dos cosas y bueno lo típico si lo montas ingeniero cuenta como como towards barrage que es básicamente el tanto por ciento que tienes para tiros para tiros importantes o sea para tiros tochos como máquinas de guerra ese tipo de cosas y si lo combinas en el lema su cuenta como personajes montados y monstruos vale tiene acceso a alquimia piromancia y aglutismo alquimia es un poco lo que todos pensamos en meter por los beneficios que da además esa chapa por ejemplo me parece muy bueno tipo chapa 4 al 3 chapa al 3 con la infernal al 1 y es muy fresco y más ahora sube 2 puntos si por eso del 3 al 1 si si es maravilloso piromancia pues está ahí además con el cambio de 8.3 vuelve a ser piromancia jugón porque antes fue un error muy duro también es cierto que en anteriores era un festival y ocultismo que me parece muy buena me parece muy buena cuando vas a jugar monopeanas de hecho por ejemplo nuestro rata me la juega cada vez que me dice lo que hace me cago en toda su puta estampa pero no sé cómo encajará en el caso no sé si la has probado tú cuéntanos tu experiencia sí me gusta bueno ocultismo estamos hablando me gusta mucho ocultismo pero solo si llevo el mago montado en la masu o en torrito me parece que es un saber muy pensado para monopeanas que se cuelan sobre todo por el tema del aura y que muchos beneficios son para él entonces te está pidiendo grito monopeana creo que es un saber que está muy chulo y y que a mí me gusta jugarlo ¿qué pasa? joder es que alquimia es tan bueno no es bueno si lo juega un lagarto que también pero es que que lo juega un enano del caos te aporta tanto tanto porque si por ejemplo llevas la unidad de inmortales con el palo flamígero y luego llevas cualquier otra cosa flamígera los cadí un cadallo lo que sea o sea el rival tiene que volverse loco porque cuando le tiras un hechizo le tiras dos le tiras que esa unidad repite para ir y luego el efecto del hechizo que te esté tirando entonces me parece que tácticamente es muy muy bueno aparte que el saber es un saber cojonudo si está muy bien el saber está muy fresco ahora y con lo de con lo de los ingenieros es otra cosa también muy exclusiva digamos del army y es que el ingeniero sea algo más que un ingeniero porque el ingeniero de nanos pues es un ingeniero y punto o sea se ha sacado su carrerita y se pone en la máquina ya está esta gente es ingeniero y cuando se acerca mueve nueve y dice te arderijo eso no lo hace el ganador bueno si no le pagan mago bueno le pagan mago también pero entonces eres tonto bueno en fin el mago está muy gracioso yo he probado por ejemplo doble ingeniero cuando el ingeniero no contaba para máquinas doble ingeniero nivel 2 de fuego uno con pergamino y otro con ring of fire entonces tienes dos tíos que te hacían magia que te spameaban bolas de fuego hasta hasta que te deje la vergüenza que además empujaban a dos máquinas que además tenías pergamino o sea era un combo brutal ahora esto lo han nerfeado bueno lo han nerfeado hacen que la mejor de ingenieros o sea solo los puntos que cuesta hacerte ingeniero cuenten para máquinas y eso es una putada porque los puntos en máquinas están muy 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 apretados si llevas si llevas ingeniero es que llevas máquinas si llevas máquinas no vas a llevar una entonces si llevas ya un par pues necesitas un poquito de de tiros más que un ingeniero entonces el ingeniero creo que no tiene mucha cabida y el y el mago creo que es un señor que como como los de guerreros del caos que al tener acceso a armadura se puede chapar bien entonces le pones un hard net shield y es un es un mago r5 que chapa al 2 es que pégale tú si quieres y y la configuración que dijimos antes la de hacha de batalla con el el arma nuestra el guanterete es es muy buena es muy buena chapa muy bien también puede ser este tipo el que lleve el de secación de secación pergamino y hard net y eres un artista o el más uno más uno me parece muy bueno y luego con las monturas lo comentamos después también en el provecho ahora que has dicho los dos tantos porcientos me parece que ha sido un gran acirto por parte de los chicos de novena entiendo que por ejemplo hay gente que yo yo soy el primero me costó mucho tener esos dos porcientos pero creo que han nivelado muchas cosas muchos abusos que se veían es decir antes una no te ponía dos cañones dos cataputas dos cánidos órganos con ingeniero te reías tú de cualquier cosa y ahora con el capacitar o limitarlo puedes seguir yendo a una good line pero requiere más habilidad porque no puede poner no sé cuatro máquinas de guerra en plan en tu cara eso o por ejemplo te ponían no sé lo típico te ponían 40 hermanas de bueno pues 40 hermanas con más nariz y te reías tú de cualquier cosa a mí eso y eso que juego con demonios y cada vez que leo tanto porciento de demonios en personajes me cuesta un montón cuadrar algo de gente a mí eso me gusta a mí ya me masoca pero eso de que a mí me capen para que todo el mundo esté capado a mí ese tanto porciento me gusta es cierto que puede ser que a alguno le haga falta por retocar de escapar o aflojar o de esto pero a mí me gusta estoy completamente de acuerdo me parece que es un acierto hace el porcentaje creo que como tampoco son adivinos pues tienen que ir reajustando a lo mejor pues como hicieron con guerreros como han hecho con 100 armies que tenías 25 te pongo 20 tenías 20 pues te pongo 8 y medio o sea van cambiándolo porque supongo que tendrán que ir testeando y comprobando pero me parece que es una buena iniciativa bueno nuestro feedback al menos de Warhammer Addictors es bueno bueno pasamos a Tauruk Subyugador que es así como un toro que te subyuga porque es mitad amor y mitad toro así que lo tiene todo te subyuga te subyuga te subyuga me apetece lleva en Fernanal porque se ha llevado placas hijos de fruta si antes llevaba placas híjole antes llevaba pesada ahora se la cambia pues ahora va con chapa de 3 y 5 de contrafuegos 8 se la basurian y carga devastadora así que tiene más o menos la fuerza es decir que no tiene Sturdy pero tiene cara devastadora de base pues el porte de batalla con esas recién que 4 heritas frescas 100 puntos de objetos mágicos escudito a 20 puntos alma aparejada a 20 puntos alma aparejada me gusta mucho por iniciativa 5 y si carga fuerza 6 de base me parece fresco hacha 5 un poquito flojo en hacha pero bueno es una monstruosa tampoco vamos a fliparnos y bueno lanza ligera 20 puntos para ratear perdón esa fuerza 6 y la carga fuerza 7 que yo la verdad que no la veo mucho porque para eso le pongo alma en manos y alma en manos a 40 puntazos que bueno yo de todos los opciones no soy tú pero a mi alma en parejada parece la mejor eh si así en frío si es la mejor yo lo he llevado con alma en parejada pero por como lo no yo lo juego de dos formas por lo que te estaba contando la que he contado con el Vial que es el tipo el tipo este porta en una unión de Tauros con el Vial el Vial vale 90 y el Hardened Shield vale 10 entonces como que te lo pide el cuerpo ¿no? entonces lo metes teniendo chapada el 3 chapas a unos con el señor este entonces está muy bien en ese caso le pondría lanza ligera que no me gusta la lanza ligera pero es que si carga con fuerza 7 este señor más toda su unidad con más un impactar y bla 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 iniciativa 6 por el Vial es que es una trituradora o sea yo lo he jugado de esta forma en una unidad que me parece buenísimo y recomiendo que lo probéis porque lo probáis os gusta maravilloso no os gusta pues más maravilloso más maravilloso más para como monopeana o sea el tío suelto con blooper con la R5 está muy bien llegas muy fácil a la chapa de uno es parecido a los cowboy de cualquier army de guerrero de lagartos está muy bien mueve 7 que tampoco es una maravilla pero bueno cargando pega fuerte aguanta bien 4 ataques que si llevas emparejadas pues ya ya son 5 está bastante mejor y creo que es una una entrada del códex muy buena y y rica porque puedes no llevarlo y no pasa nada y puedes llevarlo y que sea la lista gire en torno a él me parece muy bien a mi la opción de cowboy lo digo porque yo soy muy fan de poner personajes en yuguis con spadas y terra chapando a doses el problema que siempre que lo he jugado es que al ser personajes y tener la pena tan larga o sea tan larga que no sea tan fácil moverla siempre son fáciles de redirigir y cuestan mucho renta los puntos a mi si sufren contra cañones sufren contra muchas cosas igual es cierto el tema es que si lo llevas también depende de la inversión que quieras hacer si te quieres hacer un cowboy que sea jesucristo en bicicleta pues claro hay que cuidarle más pero si llevas un cowboy que sea este tipo con el bluffer y adicionales es un tío que te cuesta como más o menos 200 puntos de las pesetas que a ver si me lo rediriges pues genial tampoco es un drama y molesta molesta te está tocando el análisis todo el rato en dos turnos lo tienes detrás es lo que te digo no es el slot definitivo y la gente tiene que llevar 8 de estos para poder jugar pero lo puedes llevar y cuando lo jugues está correcto y si no lo llevas pues también está correcto puedes elegir eso siempre está bien pasamos a la siguiente opción la más guay del códex fijo hobgoblin chef pains que no sé cómo se traduciría hobgoblin no sé jefe o algo así sí pero suena como bueno sí jefecillo o capitán o algo así el tonto del pueblo en realidad bueno básicamente los atributos le importan solo te importa que vaya el lobo y que el lobo mueva nueve porque lo que importa es redirigir bueno tiene todo a 4 menos heridas 2 son 3 golpes le ha dado 7 le ha dado 7 ojito que ya no tiene 6 madre mía es oportunista un rulli y no es un líder bueno un rally he dicho bueno he leído mal dos veces déjalo olvídalo olvídalo con eso que estoy en vacaciones y ya no se habla el inglés ya de repente empezáis en vacaciones y ya he desconectado ya mi amiga me rayé me ha hecho gracia cuando has dicho oportunista porque parece que estabas leyendo el currículum es oportunista trabajador bueno básicamente se paga con escudo escudo ligera y wolf y ya está y se le paga escudo ligera si hay que ratear lo primero que se va es eso y bueno hay otra opción que es con los con los apuñaladores estos que es llevarlo en ambos apuñaladores o furtivos o como mierda si con ambos que bueno está bien para breakthrough porque es una unidad que es una basura son goblins con adicionales y venenos que dices que bien ya liderazgo 7 ya ves bueno redirectoras y una línea que no está nada mal porque bueno los enanos del caos son paddy cortos con scoring así que es difícil además creo que creo recordar si no me equivoco que no tiene unidades con scoring rápidas es de los tauluc creo pero bueno es decir que no está mala opción y bueno como redirector redirector es singular hay singular en héroes veremos que es complicado encontrar redirectores aquí por ejemplo en básicas o especiales bueno vamos a pasar a character mounts es decir las monturas de los personajes lamento que haga porque lleva un punto que ya lo veo en inglés y mi cabeza lo entiendo en español y lo hago 50-50 eso lo lamento bueno pasamos al Chicago Bull pequeñito que solo puede llevar 0-2 por army cuenta como tower bound y blinders ah vale si es lo de posesos poseídos que yo digo que me apetece y bueno va combinado con mensajes con towering es decir que si lo llevas pues sufre más sufre más impactar con los cañones etc básicamente tiene momentos 6 8 volando vuela 8 4 golpes que no importa porque vas a salir de arriba y ahora no es como antes que puedes matar a la de arriba fireball ojito fresco no está nada mal tiene lo de volcanic embrace que básicamente que sube los impactos de fuerza con peana de fuerza 4 iniciativa 1 maracas mágicos porque no vuela 8 towering presence miedo e impactos por carga 1 es decir el bull pequeñito el Chicago bull pequeñito que opinión te merece que opciones es ah pero la 50 por 50 que no está mal que no es 75 que es escondible es con precipes demonios de hecho tiene más atributos casi es muy bueno a mi me gusta mucho últimamente no lo estoy jugando también por el cuestión de rol con el enano del caos estoy jugando más escudo más no tan escudo pero jugar esta gente al final gente que vuela hay que cuidarla un poquito y con espada de enano del caos hace un tiempo que no voy entonces no lo he usado pero tenía una lista con dos toros y un toro grande y me gusta mucho a mi jugar monopeana me gusta mucho y un tío que vuela 8 es un problema y es un problema porque va bien contra todo va bien contra todo porque el de arriba lo pones con un poquito de pegada tampoco volvérselo con un poquito de pegada y como en principio me va a cargar va a cargar con más 1 fuerza por ser enano entonces el de arriba va a pegar muy bien el de abajo entre sus ataques pisar impacto por carga y el aura hace mucho daño vamos a poner que te trabas yo que sé contra unos maestros o contra una infantería más o menos correcta saturando le puedes hacer fácil 6-7 bajas 6-7 bajas más lo que pegas de arriba aguantas el combate perfectamente y contra una monopeana no vas muy bien pero la puedes plantar cara entonces me parece que está muy bien la presencia imponente volando y tal le puede salir cara por el tema cañones pero creo que es una una entrada muy buena el 0-2 no lo acabo de entender yo no he visto ninguna lista que lleve 2 siquiera de hecho creo que la única lista que lleva 2 que he visto en la mía y veo un montón de listas de esta gente no sé supongo que algún loco allí muy lejos de Holandia llevaría 3 y rompería el meta y dijeron 0-2 por Dios que si no en Hungría seguro en Hungría puedo comentar me gusta mucho la opción porque el impacto por carga en la edad especial le da mucho que me deis pegada por ejemplo comparado con el grifo de los altos elfos y la verdad es que el grifo está bien quieras que no aporta pegada y toda mierda pero me gusta mucho esta versión de un impacto más un impacto por el contacto con peana al fin y al cabo y el golpecito son muchos más golpes de los que te aporta por ejemplo esta peana que por ejemplo igual que el grifo no te da armadura entonces pues viene un poquito de entrar bien a combate con el cuerpo y ahí estás feliz pasamos dime que te decía que el tema eso como decíamos antes un tío más flamígero con su aura con su impacto con su pisotón que todo es flamígero entonces como metes un inflamable a cualquier cosa y este tío cargue son un montón de impactos que es una resolución pues altísima es que a lo mejor se carga no sé 10 maestros en un turno es una locura y bueno yo lo he jugado como porta no lo he dicho y entonces la presencia imponente pues estaba guay y nada más me gusta podéis seguir jugándolo mi permiso le das al like no puedes seguir atiéndolo bueno pasamos al gran Chicago Bull con Michael Jordan vuela un punto menos pero eso sí tiene atributos de tío guay de tío grande forda 6066 heridas el otro tiene 4 heridas en fin es el papi mayor en iniciativa 3 igual o sea no pierde un punto de iniciativa cosa que está bastante bien porque hay mucha gente que te pegan en iniciativa 2 porque hay mucha gente que los paticordos pegan en iniciativa 2 los orcos pegan en iniciativa 2 y ya está 4 golpes igual le das 2-6 pero tiene más subos más regalitos tiene una defensa de 5 más eso está muy fresco porque va a chapar 5 más porque sí bueno la pena tiene es rara ¿no? tiene pena de 60% eso no antes de 50% pero hay muchas cosas que tiene esa peana en el coche de enanos del caos las peanas de enanos del caos luego las comentamos son no sé tiran dados y salen peanas eso está bien porque tocarás más tíos en diagonales pero está mal porque como mierda los menches en una de 60% bueno tiene lo de volcánico le pigue a impactos mágicos igual bola 7 un poquito menos arma de aliento de fuerza 4 y famigas recordemos que el volcánico en Brace se puede hacer con otros ataques especiales con tantos impactos por carga el ataque embarazado este de esto es decir el aliento bueno no no es tirar el aliento ¿no? porque el alma aliento se considera un ataque especial o sea si haces impacto se puede ser aliento o sea puede ser aliento no puede ser grinding ni impactos por carga pero puede ser impacto aliento aura ¿no? creo creo puede ser que me equivoque pero creo que eso puede ser un ataque especial por ronda de combate es decir y creo que cuenta no sé si te lo especificará pero bueno ¿no puedes hacer aliento y pisar? aliento y pisar sí pero porque el pisar va aparte o sea el pisar come de otro lado pero lo que no puedes hacer a lo mejor no puedes hacer solo impacto y me estoy ya saliendo parda bueno lo miraré ¿vale? luego mientras tú estás hablando lo miraré bueno especial de 5 más especial de 5 más o sea es un dragón especial de 5 más ojito y bueno básicamente impacto por carga 1 además con aliento y con fuego como ya habéis argumentado o mano todo lo que tengas con este códex mola sí es el bullpapi como has dicho es igual que el otro pero un poquito más de fuerza un poquito más de erre más heridas la especial de 5 que viene muy bien para un monstruo que no hay forma humana de ponérsela y la chapa del 5 a ver la chapa del 5 es poco porque un dragón tiene 3 y entonces a envenenados te pueden bajar a este señor de hecho me lo bajan a envenenados no hay otra forma humana de matarla de hecho eres testigo de eso si además son 6 heridas la chapa del 5 especial de 5 si me haces unos 11 venenos me lo matas que dirás 11 venenos 11 venenos son muy sacables entonces yo para compensar al tío este cuando lo juego le pongo al general una armadura de reglamento que le pone chapa de 2 el turno que yo quiera entonces le das supervivencia al turno que necesitas que además la puedes utilizar después de que te impacte entonces te dispara le sale mucho veneno usa la chapa del 2 no le sale veneno bueno pues rezas a la virgen y que a 5 o 5 saques saques las máximas heridas posibles es un monstruo muy bueno volar 7 es poquito pero entiendo las cosas grandes no van a volar 10 como antes lo veo bien vuela igual que un dragón y vuela igual que las cosas grandes me parece correcto y lo que has dicho tú flamígeros everywhere aliento pisar impactos lo que pega él lo que pega el de arriba es que es una barbaridad de resolución este tío te mata 30 tumorarios en una ronda es una locura problema porque es una tortilla enorme bueno es decir que los yechichich estamos acostumbrados a hacer las medias altas se lo digo porque si estás pensando hoy va 8 maestros hoy va 30 nosotros lo hacemos medias así si no lo hacemos medias cuando no nos sale con la mano quitamos la mitad si matemos 28 decimos que desceo la partida yo en mi media aquí no apuntaba esto es igual que yo cuando estoy llorando porque me dan no sé 4 años de 5 y digo pues me han dado 5 y luego dicen han sido 4 pero para mí mi cerebro no ha sido 5 para mí me han dolido como 5 exacto y nada este tío nada más con el nerfeo de secación pues probablemente la única forma de jugar la única forma de jugarle la forma más eficiente yo creo sería llevar un mago al chemi para darle el inflamable que ya no puedes darle con el de secación y jugar al tío de arriba pues con la maza y con bueno yo personalmente con la chapa de doses y meterle por ejemplo el icono que el icono en ridden monster me parece un objeto crema que toda la mini tenga divina me parece genial recordad que los ataques especiales no que los ataques especiales no bueno pero en principio si yo pego por ejemplo a un personaje con el onyx y tal y cual si eso sí pero lo digo porque ni pisotones ni pollas así lo digo porque en anterior todavía que me lo dijo los ataques especiales no se benefician del divina ni impacto por caro ni pollas lo tendría que poner específico también se benefician pero no lo pone vale pasamos al template de la masura que es importante que nos lo cometes bien porque es algo que siempre le digo en Diabal y como no lo juega nadie no me lo leo aquí hay vuela 8 tiene H3 que es lo que nos importa pringao H3 fuerte 5 de 5 4 heridas efectiva 2 es más es lento es gordo lento 2 golpes de 8 resistencia de magia 2 eso ya es fresco vuela 8 miedo bueno of course miedo magic attack por supuesto especial de 5 cosa que no está nada mal es una bestia monstruosa con pena 50 por 50 así que es bastante escondible arma de aliento ojito que eso también duela y ahora de un binding que de tu y yo no tengo ni puta ya cuál sería la traducción sería como no lo voy como de negación o algo así porque lo que hace es quitarle la arma entonces pues la negación supresión los armas armas mágicas muy fresco ¿no? muy fresquito es mago de nivel 1 o sea mago antiguo es más 1 vale no sé decirlo y genera hechizos de Wissenschaff perdón Wissenschaff Dios Witchcraft es que bueno no es que por lo que digáis Wissenschaff es una organización que hay en el mundo de ánima que es un juego de rol y yo tengo una costumbre además de hecho se aprende idiomas o sea yo cojo las palabras y cuando son muy similares a palabras que conozco en mi cerebro las islas altruadamente por ejemplo aquí os vais a reír aquí por ejemplo temetu significa cementerio y ¿qué es lo que tú entiendes? temeto entonces yo me hace mucha gracia me hace mucha gracia porque temeto cementerio claro me parto la caja y así aprendo la palabra y por eso me reían en el entierro claro exacto entonces a mí me pasa porque yo si es imbécil tengo ese tipo de memoria que no sabría decir que ahora pero soy crítica al revés que recuerdo o sea que digamos yo hablo inglés y yo en mi cerebro leo la frase en inglés la leo en mi cerebro entonces cuando leo algo que en mi cerebro automáticamente relaciona con otra palabra similar y he dicho durante todo el parche Wissenschaff en vez de witchcraft que es brujería así que ya ya sabéis por qué soy dilexico ya dicho eso puedes puedes explicarnos que es el tempec de la basura a ver el tempec de la basura es una montura que solo pueden utilizar los magos que en principio está pensada para yo por lo menos en mi opinión para el mago pequeñito llevas el mago pequeñito 2-3 hechizos y este chavalote 2-3 hechizos tienes una magia correcta tienes una monopeana por ahí con especial de 5 gratis y RM2 o sea que en principio a magia no te lo va a matar ni dios y a disparo no es fácil como el mago puede llevar chapa a este tipo a este tipo le podemos poner chapa o sea a poco que le pongamos un hardened shield por ejemplo tendrá chapa del 2 o le pones un lucky shield tiene chapa del 3 está bastante bien están o sea lo que más me gusta es el aliento que está muy bien por todo lo que hemos dicho 8 veces de flamígero y que tenga acceso a witchcraft porque witchcraft me parece un saber en mi humilde opinión bastante mediocre pero tiene un hechizo que es el de moverlo otra vez como como el caminar dentro del mundo que creo que son hechizos que es vamos a jugar a ver que mierdas te hago pues esta gente o sea este hechizo puede hacer muchas guarrerías con el cada y con la fuerza de Sina por ejemplo te lo puedo colar detrás si es un problemón te puedo colar también unos tíos del blunderbuss que hemos dicho antes si te lo acerco o sea muevo 9 y luego muevo con el hechizo te lo pongo en tu cara y lo verdugo que hemos dicho antes a Venezuela entonces creo que con brujería puedes hacer este tipo de cosas esto casi es lo mejor el aura de anulación que decíamos antes es bueno a ver en principio este tío no se va a pegar con nadie con arma mágica y si se pega con alguien con arma mágica pues ya vas mal porque ¿quién va a ir por ahí con arma mágica? si cargas yo que sé a una unidad con un personaje pues mal porque has cargado a ese personaje no deberías utilizar esta regla nunca pero la tienes y puedes intentar salsear un poco ¿por qué? porque en una horda normalmente la gente pone los personajes en las esquinas que es lo suyo entonces si tú cargas con tu un búnker de inmortales y en la masu una unidad yo puedo ponerte en contacto en la masu quitarte el arma del tío desafiarte con gente y pegarte puedo hacerlo entonces le das un poco de gracias a la regla pero el otro en el siguiente turno se puede ir pero bueno sí pero es muy fresco por ejemplo quitar el hacha de los urdugos en un turno puntual y cosas así por ejemplo si de hecho estaba pensando estaba pensando en ese arma y en la de ogros de un de tres lo típico lo típico por ejemplo el típico bueno ahora ya no se juega tanto pero el típico bloque de guardia negra que el príncipe estaba ahí para portar pegada contra monopeanas le quitas la pena a las monopeadas y a fuerza 4 tiras el arma su con el R5 y chapa a doses no es fácil por cierto voy a romper un alanzo a favor de Witchcraft porque además estoy hablando con Jirid aquí te mando un saludo si has llegado hasta aquí hasta aquí este momento el vídeo bueno básicamente Witchcraft lo ha mejorado mucho en el punto 3 el identificativo es sumar un punto o sea cuando das un hechizo puedes restar un punto de movimiento o darte un punto de movimiento a tu unidad o a su unidad es apilable hasta dos veces el menos uno impactar es para todos es decir el menos uno impactar directo disparo combate todo el menos uno impactar y luego hay uno que te reduce el alcance de todas las armas disparo y su potencia es la magia luego alcance 24 o 18 con divinación alcance 9 las hermanas alcance 30 alcance 15 es muy fresco ahora y si juegas hobgoblins con arcos le cargas un dolor de almas y le tiras el 6 los goblins le van al devorador al 4 y al 4 ojito o sea me parece un saber que está muy olvidado pero con los upgrades que han hecho me parece muy fresco yo entiendo que cuadran demonios pero creo que demonios necesitan otros saberes ofensivos porque no no tiene mucho disparo ligero pero ojito que podría encajar si me parece un saber que hay que darle un poco más de vueltas no es piromancy que piromancy es impactos ahí a quien cuántos muertos venga te quito las minis este es en plan te hago esto para que no llegues a tu siguiente turno creo que es un poco más elaborado pero me refería a lo de mediocre en que el resto de hechizos para el anot del caos en principio hombre si se da la situación de un devorador cargando a goblins pues que le vayas a 4-4 está muy bien pero es una cosa yo creo que demasiado puntual el tema es que justo el de mover no sé me parece muy gracioso también está muy bien el de que tengan menos uno impactar porque jugando yo que sé como lleves una unidad de 10 hermanas que es súper común a una unidad de 10 hermanas distancia de mitad o sea distancia de mitad mitad de distancia claro exacto exacto o sea el menos uno le jode los dos deja de entrar uno y seguro que deja entrar el de menos uno impactar porque querrá disparar ¿sabes? bufar combate con el menos uno también está bien es un saber bueno para que yo creo que el hechizo ese es que cuando leí el hechizo y leí el blunderbush dije dios esto tiene que entrar en mi lista lo tengo loco lo tengo bueno con eso todos los personajes como hemos dicho hay pocos pero son bastante jugables todos y creo que todas las entradas son jugables como Manos ha podido comentar eso está muy bien o sea de hecho pues eso en novena cada vez hay más situación de que hay pocos personajes inútiles pero es como en octava te acuerdas que era bueno no 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 en partidas friendly no no en partidas friendly si tu capi te deja y este ¿sabes? bueno es que además no era ni no 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 era este si no lo juegas no sé qué haces y el resto si los juegas no sé qué haces exacto bueno pasamos a básicas menos o menos 25% eran los infernales infernal warriors de otra vida de dios vale 10 puntos 230 se puede subir hasta 30 más joder os lo regalan y que fueran goblins tiene un perfil de nano normal HA4 va a destacar resistencia 4 y el resto pues momento 3 fuerza 3 HP3 una herida un ataque le da con 9 armadura pesada lo de marchar el triple carga devastadora hay menos 1 o sea no tiene menos 1 disparar cuando tiene aguanta disparar tiene scoring elegidos de Asuruk puede llevar con escudo con 2 puntitos por mini puede llevar por 6 puntos por mini vaya puñal 6 puntos por mini puede llevar arma a dos manos puede llevar los trabucos estos invertidos por 1 punto por mini vaya regalito 1 puntito por mini campeón músico y bueno palo como siempre y además si pagas blunder plus los trabucos esa unidad cuenta como 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 tiros obviamente bueno me parecen correctos me parecen correctos lo típico no sé tú que eres más experto pero yo optaría por como tiene una especie de barbas que están abajo yo opto por los barbas pero como pueden llevar trabucos a lo mejor tienen opción exactamente creo que hay dos formas medio eficientes de jugarlos o te haces una loseta infame de 40 arma a dos manos y dices ala a jugar que a mi a mi personalmente no me gusta pero es una unidad que son 40 señores de fuerza 5 que pongo que le metas un señor odio repetir para ir esa unidad empieza a ser fuerte pero no me gusta no me gusta porque los inmortales creo que hacen mejor este papel pero con el trabuco las unidades que mencioné antes un poco por encima esta gente 10 tíos 130 puntos un punto por trabuco 140 puntos 140 puntos que son 70 de las pesetas que es una mierda o sea lo que vale un nada cualquier cosa barata te hacen amenazarte con el bunderbush scoring en combate a ver no son unos asesinos de niños pero se cargan a muchos apoyos esta gente si carga son 10 ataques de fuerza 4R4 está bien me parece que no van a cambiar la vida de la gente pero es una básica que está bien es jugable se puede abusar de ella y hacer 60 unidades de trabuco si pero creo que la gracia es tener un par yo tengo un par y funcionan bastante bien y de esta gente no hay mucho que decir loseta o pequeñita de trabuco pasamos a la ciencia del ward que mi primer crack con los desgraciados es porque los hijos de puta tienen acceso a placas en básica y yo no pero bueno dicho eso HA4 HP4 hijos de puta HP4 no le quitamos la barba a HP4 que era no ves hijos de punto total HA4 HP4 fuerza 4R4 es un barba quitándoles un punto de hacha dándole un punto de HP si dejabas la barba a HA4 pues HP4 te firmo aquí yo y todos los ciudadanos del mundo inferna armadura es decir placas escudos chapa 3 con fuego además unidades básicas y además pueden llevar las alabardas que pegan tiros eso si no pueden llevar escudo porque lo llevan de base hijos de puta lo llevan de base bueno la mejor opción para mi desde el punto de vista son unidades de 20 de estos tíos 20 o un poquito más pequeñas que salen bastante bien te pegan tus 10 20 tiros en la barda musiquete y tienen ¿cómo se llama? tienen scoring sí esta unidad con las a ver lo del HP4 sí el HP4 está muy bien ¿cuál es el problema? que el HP4 te la están cobrando en el arma el arma vale 10 puntos mini 10 puntos son muchos puntos un enano de estos sale por 17 puntos 17 de las pesetas son 34 de ahora son muchos puntos 34 vale es un señor que es muy correcto pero son 34 puntos que es o sea se muere igual que el resto también las cosas que son tan caras se muere un punto un punto mejor que el resto es cierto bueno si estos tíos lo que decías no ni 20 con musiquete o 19 llevas el mago o 16 si es un poquito más pequeñita son muy buenas son muy buenas y además siempre puedes jugar la loseta del mortal por ejemplo o la loseta o estos tipos de loseta y al lado una de estas entonces tú vas disparando tal cual si alguien se pega a puntos inmortales con estos puedes cerrar le haces gastar una redirectora para evitar esto no sé me parecen me parecen muy 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 correctos y la otra forma es hacerla un poco más star coges 30 chicos de estos sin las sin las alabardas con escudo que viene con chapa del 3 R4 con parry HA4 repitiendo para herir y todo el rollo puede ser una loseta también muy buena en básica que hace un papel muy bueno ahí tienes que tomar un poco la decisión si prefieres una loseta más baratita y que estén básicas que es como si te regalaran entre comillas mil puntos de especiales porque no tienes por qué meterte los inmortales y es un poco más débil que los inmortales pero la tienes de básica que eso siempre estaría bastante bueno bastante me refiero por las especiales que tienes en los inmortales pero bueno es una opción muy valida es decir si los enanos cumplen con barbas en básica es cierto que aguantan más con la parada pero también sufren pisando y la chapa 3 puede ser equiparable es un bloque sólido o sea yo desde el punto de vista el estandarte que comentamos antes el Nesipkes en menos uno fuerza cuando pisan ¿te acuerdas? sí, sí que con los inmortales no tenía tanto sentido pero si te haces una star de estos chicos meteres el Nesipkes pues ahí sí que puede tener más cabida porque bueno a ver menos uno fuerza tampoco tampoco te joda la vida pero teniendo el chapa el 3 es menos uno fuerza si, sabrías a 5 a 5 o a 4 un algo de fuerza 6 que es lo más normal que te pisen con fuerza 5 ya me hieres al 3 y te salvo yo al 5 o sea ya no me duele tanto lo que parece que te tendrías que llevar un porta con flamífero para que esta gente repitiera pero bueno siempre flamíferos en tu vida vale hobgoblins son básicamente cuando lees todo que sea pequeñito barato y arcos solo lees arcos free arcos free que me encanta en una edición en la cual los arcos son buenos porque la puta mierda siempre es decir yo veo arcos y me cago me cago más que ver atoradores me cago porque tienen bolifar son muy buenos y están y además de reglas me parece que están muy bien representadas bueno hobgoblins básicamente es todo 3 son mil mierdas vale con 104 en sativa 3 un ataque le da 2 6 oportunistas scoring eh ligera hijos de fruta se puede pagar escudo al igual arco y básicamente le vas a pagar arco si lo metes para pagar los arcos fin puede llevar hasta 100 están capas hasta 100 si solo puedes llevar 3 unidades de arcos y hasta 100 en total entonces pues no sé te puedes meter 2 de 40 1 de 20 3 de 33 lo que tú quieras la otra opción es los apuñaladores furtivos estos que he comentado antes con el personaje a ver es que encima son 6 puntos por mini es que no que son demasiado caros pero si tenéis problemas con breakthrough o queréis jugar 2 objetivos y poner uno en ciguatanejo como dice Uri pues esta unidad podría cumplir ese papel pero creo que hay una podría cumplir ese papel hasta que se le acerque un elfo se le acerque un elfo corre en todo o un águila o una herida también te hace el águila está muy loca que pisa bueno orcos esclavos vale 20 modelos 120 puntos lo regalan también es un orco normal de base o sea ha3 ha3 hp3 ford3 r4 y activa 2 un golpe puede llevar una emparejada escudo músico solo músico para arruparse no vaya a ser que haya campeón y pueda ser así tiene lo de world to fight es un orco de toda la vida del reglamento más uno más una fuerza de combate son esclavos por lo tanto hostia esta regla es muy divertida explícala tu exactamente esta regla creo que es lo único bueno de la unidad la regla divertida si no hay gente si no hay digamos que son efectivamente esclavos entonces si los jefes no están pues ellos dicen yo cago aquí me piro que he quedado para cenar y se van se van cogen su parto y se van o huyen o sea tienen un montón de reglas graciosas creo que efectos de juego no son buenos si tuvieran scoring si tuvieran scoring serían muy buenos entonces están un poco ahí que están tristones tiene que haber orcos y han metido esta unidad a ver si metes 20 con escudos por ejemplo a un precio de risa tienen esa fuerza 4 primera ronda parry bueno franquillo para matar para matar 10 horrores están bien pero 10 horrores ojito que tú ya sabes pero no a tus horrores no a tus horrores ya sabes ya sabes lo que hizo mis horroritos a tu señor del caos el puto billy es el que me no es billy que billy es el de los condes ese era mike el de horrores ah mike ese era mike mike joder mike mike no debes beber mike déjame yo controlo bueno con esta como las básicas ya me quedo con la cita del ward como a mi pues solamente como enano como enano me quedo desde el ward pero lo óptimo es jugar entre hobgoblins y complementarlo con no citadel o con infernales de trabucos si pero hay variedad que eso creo que es muy importante muy 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 importante prefiero tener variedad a tener una unidad que sea fundamental porque por ejemplo haciendo una lista de demonios por ejemplo dices vale voy a corne ya está se acabó la lista básica se acabó voy a bueno y casi sin ir a corne la lista básica se acabó con demonios o con lagartos igual y dices vamos que juegos aureus juegos pequeñitas de lizones o juegos de lizones con croxis ya está aquí hay muchas opciones pues venga pues hobgoblin arco venga pues si tengo un problema llevo furtivos si quiero jugar cita del ward si quiero jugar cita del ward star si quiero jugar cita del ward con la barda quiero jugar la de blunderbuss que os he dicho blunderbuss tienes opciones y eso siempre está bien vale pasamos a inmortales bueno especiales los inmortales han ganado un buff bastante importante también creo que se merecían porque estaban un poquito eclipsados porque la otra era básica tampoco había mucho motivo por el cual meterla hacha 5 fuerza 4-r4 es un enano de toda la vida de dios un golpe infernal armor arma de dos manos de base lo de enano más uno a la fuerza cuando carga marcha del triple bodyguard con cualquier super normal cristal y scoring pueden llevar escudo y pueden llevar el cambiante por la espada infernal cosa que muy frescamente se convierte en tíos con fuerza 5 todos los turnos pegando los activados que bueno con combos de vial pues pasan 4 etc etc escudos a dos puntitos y bueno palomus y campeón y la regla especial es que en combate con cerrados los ataques especiales hacen la mitad de las heridas pero es una regla muy muy buena de hecho yo siempre comenté que a los martilladores les hacía falta una regla similar para evitar que los quitaras que quitaras 24 antes de que levantaras el arma entiendo que el martillador tiene dos golpes y pega con más con más vemencia puedes decirlo pero claro tienes la opción de que si pones 21 que sería un número equilibrado para pegar se te ponen 20 antes de pegar y si pones 40 estás hipotecando tu lista para decir he pegado con martilladores ¿qué tal la sensación? pues bueno ¿qué tal? ¿te encuentras bien? pues bueno es como pegar con leones pero ha muerto 20 entonces bueno es una regla me parece que está muy acertada porque bueno la chapa de 4 es cuando no te pega un bicho pues la mayoría de peña es que se atura con fuerza 4 o así o fuerza 3 por del peña fuerza 4 por lo tanto esa chapa de 4 se hace que a 5 pues ya filtras entonces me parece correcto pero bueno eso de que te venga un tío y te mate todos los que tú quieras pues eso siempre ha dolido ¿qué de opinión te merecen? fundamentales creo que es la mejor estar es como está un poco configurado el códex es casi siempre vas a jugar esto esto con señor dentro o si quieres llevar el mago dentro con desecación y tal y cual pero esto es prácticamente o sea casi toda la lista van a pasar por esto se puede jugar sin estos ¿vale? yo he jugado sin estos y sigo aquí y tal y están bien se pueden jugar también el mínimo es 15 y el mínimo 15 300 puntos son 150 las pesetas creo que está bien como unidad no sé como un lateral o una unidad de estas yo que sé se puede jugar es jugable me gusta más la estar grande sobre todo por la regla esta que has dicho que es que es muy muy buena con lo que decías también de los martilladores enanos por ejemplo contra monopeanas o sea no es que los enanos sean mejores ni los enanos del caos sean mejores ¿vale? cada uno tiene sus cosas contra monopeanas tú tienes por ejemplo cañones y cosas que te pueden facilitar un poco más la vida contra monopeanas pero tú si me despliegas un par de monopeanas si no tengo mucha mano con las catapultas si las llevo con el tío de la Nixhammer a lo mejor no puedo gestionar todo y pisando a esta gente les puedo aplastar entonces esta regla les da mucha 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 competitividad sí además son especiales alientos impacto por carga son muchas cosas no suelo pisar claro exactamente entonces creo que es muy buena y además fuerza 5 en la iniciativa 2 ya cuando te haces enanos la sumes la sumes frontal de 7 y ya está lo de atrás son bajas para que te hagas tu primer lo de atrás es el pool para que tú te diviertas yo tengo la tiquita te quito uno más venga si eres feliz y esta gente ya te digo frontal de 7 con un tío dentro odio repitiendo para ir es muerte y desolación además quien ha jugado solo elfos no sabe la satisfacción que da jugar con el ano o sea porque tú te cargan te dices a que terminis y el tío está contento y tú y tú sabes que tienes que levantar el combate entonces es como que lo miras más chicos que podéis y les has perdido y hay 14 y tienen que levantar el combate pero tienen que hacer 10 heridas y de repente las hacen y dices sí joder esa sensación el foo no lo tiene el foo llega te dice quítame por el final detrás entonces el foo va como tranquilo bueno gano de 15 la no es mierda me ha hecho 15 viejo puta tengo que hacer lo mismo al menos esta gente puede decir con total tranquilidad lo de tú pégame que luego yo contesto bien exacto exacto bueno pasamos a y además guardaespaldas que es clave esa regla porque además no es guardaespaldas rey tumulario no no guardaespaldas todo el mundo y entra en esta unidad Juanma también son tozudos pero a cualquier sitio donde entre Juanma es tozudo o sea Juanma tiene una capacidad léxico-semántica y van con músicos exacto puede igual por ejemplo está muy bien porque por ejemplo con la comparación con Matador con Martis que sería el equiparable puede igual solo con Rey en general sin embargo los rompes por eso se ven tanto ahora tienen bodyguard como estos así que pues está muy bien pero hasta los Tauru contra la gran unidad movimiento 7 como un Juggernaut pero bueno desde Chapa igual 4 es como un Juggernaut fuerza 4-R4 2 ataques es la caballería normal es decir no es la monstruosa si es la normal vale tiene carga de devastador así que te carga con fuerza 5 con lanza fuerza 6 con una emparejada fuerza 5 pero con 3 golpes y activa 3 Scoring y Semitoro que tiene un que los que no les puedes pisar básicamente como los auténticos bueno no me parecen mal son baratitos ¿no? a mi me gustan un montón los he jugado solo dos partidas y en las dos partidas se portaron como auténticos héroes porque además es un poco lo que decías tú antes es enanos del caos tú en principio si vienes de enanos porque yo vengo de enanos dice muevo poco no no también juego enanos no muevo poco ya pero es que tengo estos chavalotes que mueven 7 al breakthrough me lo hacen bien y bueno luego veremos que la otra los papis Tauru también mueven 7 entonces también es configurable te quieres coger estos tipos que son a ver tampoco son pequeñitos ¿vale? pero son más pequeñitos que los otros ¿vale? te puedes hacer una unidad bastante correcta a estos tíos les pagas el escudo y dices chapa del 3 chapa del 3 y R4 me parece bien no es una caballería vampírica pero está bien más 1 fuerza cuando cargas con 2 ataques le pegas una lanza ligera le pegas emparejadas y ojito como donde cargan esta gente que te puede hacer un cristo y si no pues liderazgo 9 score y movimiento 7 los dejas ahí castigados en plan no vais a jugar pero vais a coger el objetivo y también hacen su papel me parece muy bueno sí la verdad que está bien además la rebajada en puntos les ha sentado muy bien pasamos a la siguiente Tauruk Anointed básicamente es yo leo el Papi Tauro no Anointed es otra cosa Papi Tauro y a callar Papi Tauro te desfile de 60 puntos mueven por 3 mueven de hecho vale 20 puntos menos que 3 jugernados a cambio bueno te tiene las mismas heridas la misma chapa pero la jugerna te limbo de 5 fuerza 5 es de 5 y se activa 3 nada mal y 3 golpecitos frescos le doy con 9 está muy bien carga como suena la fuerza así que fuerza 6 yo también le pagaría arma emparejada o arma dos manos en caso de que te tengas mucho miedo a las monopeanas porque claro se fuerza 7 pica como si mañana claro 8 si cargan claro pero ya es estar muy loco bueno scoring por supuesto y bueno palamos y campeón me parece una cabería monstruosa bueno perdón es bestia monstruosa por lo tanto por lo tanto los leones no lo harían ah no los leones se hacen múltiples 2 solo contra infantería monstruosa se hacen múltiples 2 pues bueno por lo tal me parece bastante bastante fresca me parece muy correcta vienen puntos vienen pegada vienen todo eso es es una unidad muy buena te gusta llevar gente como son nuestros lluvies en especial pero pegan mejor pero pegan antes bueno son distintos son muy buenos a mi con emparejadas me encantan y con emparejadas en una unidad de 3 me encantan y de 6 me encantan y con un personaje adentro me encantan yo siempre que puedo los juego es como yo con los lluvies que siempre y si meto lluvies y todo el mundo todo el equipo los 9 hasta el coax en 90 lluvies es que los lluvies creen un flag que te calles es igual ya te digo muy bueno si cargan destruyen y si no cargan depende a qué destruyen por lo tanto moraleja nunca le cargues déjalo disparales y ya está bueno pasamos a a a a goblins golf rider gracias a dios que nos han bajado a especial porque han estado en singular y no había ni yo que los pagara básicamente bueno solo puedes llevar 2 por 2 por army por lo tanto pues vas a tener que recurrir si quieres jugar con 2 o 3 directoras a los héroes goblins bueno montura ligera un rally ahora voy a ponerlo bien porque leo rally con A sería un rule sería pero lo leo mal lo siento lo lamento lo leo o sea como estás usando español mi cerebro cambia español no sabe cabrera rápida escudo por 2 puntitos bueno la ligera le vas a pagar con mucho músico si tienes intención de huir como referencia a la carga poco más redirectora 0-2 es que no hay nada no tiene más vuelta 2 jamoe 9 genial baratas genial 0-2 no tan genial si necesitas más de 2 pues eso lo que has dicho héroe jokoblin lo metes aquí dentro si quieres para catapultarlo por si acaso te lo mataban con una bolita de fuego y fuera son más heridas pero son un poco peores así que ahí lo llevas me gustan más estos si tienes que elegir redirectoras aunque hay gente que prefiere o sea vas a llevar 2 redirectoras ya lo has asumido bien ahora que opciones tienes 2 héroes en lobo o 2 chavalotes 2 unidades de estas o si quieres llevar una y una porque no te aclaras pero bueno si llevas 2 de estas o 2 héroes yo prefiero siempre 2 de estas porque porque un héroe es una peana pequeñita se esconde bien si pero rediriges a una unidad yo con congas de estos señores te redirijo 2 o te impido coger un punto porque hago una conga y no puedes pasar con tu músico para coger el objetivo no sé todo lo que sea hacer una conga teniendo caballería y moviendo 9 que con la conga llegas a todas partes creo que prácticamente puedes hacer muchas más perrerías que si eres una peana chiquitita de caballo que perro eres si tienes que elegir prefiero estos que perrero eres que perrilla eres y además son 5 heridas pero sobre todo bueno básicamente lo comento bien yo le iba a añadir pero en vista que me ha ido el pensamiento pues perfecto pasamos a parrach básicamente máximo 20% ahora lo pienso en inglés se ha notado si no pienso en las cosas si no pienso en super guerreros no me puedo transformar inferna de artillería básicamente es un single o sea un modelo 75 75 es normal no es 60 esto es lo de las penas que te iba a decir quédate con los números efectivamente ha dicho oye hay pocos hay pocos que se joda sabes que se compren bueno pesada no son todos jugos como se han explicado bueno básicamente eso me crea guerra 5 heridas R4 3 de dotación puede ser batería de batería de cohetes que es una catapulta tocha de fuerza 7 en el centro con 3 heridas o se dispara como catapulta de 6 como casi como casi no es un puto mortero de fuerza 2 puede ser del pene y además que si sufre uno más hostia muy fresco lo que he comentado antes con la infusión demoníaca lo de menos 1 y de largo esto te hace que si te comes una chequeas y la otra es si chequeas menos 1 entonces juntas estas dos y tarán pan y todo lo que quieras a menos 1 y de largo alright muy fresco me gustan mucho las dos catapultas estas son muy muy buenas luego tienes el dime dime perdón que si que me gustan mucho yo llevo siempre una yo pues una o dos las veo bien depende de los puntos que claro siempre hay que cuadrar luego lo comento bueno también está el volcán o canon que básicamente son lanzallamas 24 fuerza 4 fuerza 5 entre paréntesis todo lo que hay entre paréntesis lo hace a cortas te impacta dos o más pero lo hace a cortas entonces hay mucha gente que piensa bueno ahora el lanzallama no está tan mal pero si tiene fuerza 5 y múltiples está muy bien para las monstruosas pero a cortas chicos a 12 si haces fuerza 5 un de 3 a largas no ojito ojito flamígeros importante ahí está la clave pero lo digo que es a 12 así que a más de 12 no haces el de 3 y no haces fuerza 5 así que tenedlo en cuenta porque cuesta rentar ahora los llamas pasaron una época no era muy over yo me acuerdo ese carro flamígero que se quedaba atrás de una colina y te zoneaba te zoneaba 16 UM es una cosa loca ahora es cierto que se ha llevado un poquito más a chote pero tenedlo en cuenta por 150 la catapulta de 180 llamas se convierte en un bond demon pasamos al titan mortal 305 puntos 6 heridas R4 lleva un ogre de esclavo de rotación 3 de rotación por no meta puede ser bond demon que hemos comentado de chequeo de pánico menos 1 pesada chosen of asurac bueno catapulta de fuerza 4 fuerza alcance 4 bueno catapulta la madre de toda la vida pero con fuerza 4 cosa que no está nada mal además tiene especial rule el ogro que si sacas un 3 o un 4 si con fuerza 3 sacas un 5 por lo tanto dispara todos los turnos es como un enano que tiene bueno es un poquito peor pero no está nada mal y tiene el airshaker que es básicamente que si le impactas le tiene que impactar no si haces una o más heridas no salvadas con esta arma cuenta todo el terreno como peligroso 1 y además repite los 6 es para el terreno ojito loco ojito que no está nada mal y además una máquina sobre todo una pequeña puntualización porque los 6 son venenos y si llevas una lista de monopeanas y le quitan los 6 tus señores son inmensa veneno y eso es muy importante y ya está fin de la puntualización gracias por el matiz amigo Joe vale nada estoy contento de nada bueno además una máquina de guerra 8 donde se ha disparado tiene que tirar un 2 de 6 y con un 4 no dispara o sea dispara es por ejemplo el típico bloque que se ha cubriendo las máquinas de guerra pasa mucho venenos los barras que están en medio o una media de tiros y dice bueno pues a 8 donde he disparado a 4 más no disparas por los temblores del suelo muy fresca creo que es 0-1 o no es 0-2 es 0-2 es un poco cara pero es muy buena y además el demonio o sea convertirla en cañón infernal es barato es 90 puntos o sea podrías jugar dos de estas pero lo que pasa es que no jugarías con lo que va abajo eso es vale pasamos a Demon Bound básicamente el cañón infernal de la vida de Dios vale defensa 4 4-5-6 5 golpes antes que chequear el liderazgo o se nos lleva la olla y hace un momento random 3-6 contra contra la unidad enemiga más cercana y si llega pues te cargas como un aleatorio muero de disparar indismalizable otherworld y bueno lo que tenía antes bueno y la infusión esta demoniaca que me estoy imaginando que cuando le disparan le inyectan algo en el plan al cuello ay toma pena escupe pena 100-150 parece normal no se han reído tanto de nosotros aunque la de Tita Morta también es un poquito fresca 75 comete esa yo bueno poco 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 más que comentar ¿no? del demon yo de este decir bueno que es muy bueno y a mi me gusta mucho si juegas un poco más escudero quedarte atrás con tiros este tío hace un papelón siempre hace un papelón ¿por qué? porque es indesmoralizable eso suele ser sin ánimo de te la voy a liar parda compadre porque no le haces 6 heridas de R5 especial de R5 chapa del 4 a este señor casi nunca entonces como le cargues y te lo haya dejado yo giradito mis inmortal te están esperando con con los pantalones ya desabrochados entonces hay que tener mucho cuidado y además el disparo dispara bastante bien no es matable a disparo ligero muy bien y además no es muy caro si lo metes con con cualquiera de las máquinas de las dos primeras son 330 puntos 320 puntos con la otra ya es más cara pero bueno es que la otra es una catapulta una señora catapulta yo lo meto con las de arriba si quiero paniquear o sea hacer pánicos con la batería de cohetes que es la de fuerza 2 tortillote o fuerza 7 solo el hit y si no el cañón volcán que también está muy bien porque puedes hacer como las máquinas pueden encarar tú puedes mover o sea lo típico de que las dejas giradas entonces al colocarte ganas una pulgadita más o dos pulgaditas más y no llegas a 24 llega a 25 entonces puedes disparar el turno 1 o la corta tenerla en 13 pulgadas y ese tipo de cosas o que es flamígero es la frase de Mario muy bien muy bien además lo que han hecho es que en vez de tener un arma especial lo puso a curadear al arma que tú quieras y hacer esto está muy bien pensado de verdad otro mini punto para los chicos de la verdad menos que es lo que te cagabas en la puta así eso menos bueno aquí tenemos el resto que es como artillería pues ligera como los granza violetes que tenemos los ángeles que no se ven mucho Gunnery Team básicamente equipo de bueno como equipo de artillería R4 4 heridas 2 de dotación 4 heridas de mierda te pega 1 de 6 2 de 6 o 3 de 6 es básicamente como una derrotadora pero bueno cada vez que saques un 6 pues menos un impactar 2 con problemas y bueno etc AC 24 4 por el del pene eso sí tiene menos HP tiene HP 3 y tiene hard target bueno mira la peana pena de 40 pena de 40 40 es un oro redondo vale tú lo que tienes que poner ahí es una patata de demonios y deje lo que tú quieres que sea eso es bueno no está mal es curioso esta arma no está mal porque es muy barata es muy barata funciona bien y además tú eliges cuántos disparos quieras hacer entonces eso siempre te da cierta dices pues necesito una heridilla solo pues a lo mejor no me lo juego un de 6 y fuera o dices necesito destruirte porque es que me la juego pues 3 de 6 o 2 de 6 creo que tú quieras y 4 pene está guay y eso sí eso te iba a decir este arma o sea los enanos de este arma llevan armadura infernal no sé muy bien por qué y la catapulta que acabamos de ver que vale 300 puntos llevan armadura pesada y los anteriores armadura pesada ¿sabes por qué? porque tiene un presupuesto en cada máquina de guerra y si inverten muchos en la máquina no da para dudas para la subvención de la guerra europea o lo que sea exacto y además tiene hard target eso es que quería decirlo yo antes y no me ha dejado ha hecho me ha interrumpido me ha puesto ahí el águila y no podía cerrar puerta bueno bueno hobgoblin toda vida los pirotes puedes meter 2 por eso no puedes llevar 8 como puedes llevar antes y bueno a ver yo es que no yo no le veo sentido alguno es decir aparte porque te sobran 90 puntos si no puedes poner un porta mágico no le veo sentido es que el problema es con quien comparten categoría si fuera como antes que en plan especial ya tomas tu decisión pero estando en barrage es que tienes el demonio confinado este que hemos visto la que veremos ahora la tanqueta el mortero titánico este también con el logro jesucristo que no dispara las máquinas que lo sé si me lo repites y luego tienes esto aquí entonces en principio esto no lo vas a coger casi nunca ya no por puntos de lista sino por puntos en barrage es que no quieres llevar esto bueno con esto acabamos el 20% que teníamos en cosas guays cosas que pegan tiros vamos a los me lo voy a miento otra vez poseídos y malditos ¿por qué no? me lo inviento 35% tenemos los discípulos del lugar que bueno el nombre es un poquito así un poco gay soy un discípulo de este lugar pero este lugar no hay nada señor solo hay piedras y rocas por ser discípulo de este lugar es que no es lugar es lugar porque en inglés no ves la tilde pero en español es lugar entonces dices ¿qué es lugar? bueno ¿está en Murcia? relaja pedones filólogo bueno vamos a ello ¿vale? H a 4 fuerza 4 cosa que agradecemos porque no sé que edición tenían fuerza 3 iniciativa 1 iniciativa 2 una herida un golpe es un matador es decir no tiene atributos de matador tiene armas emparejadas bueno un punto de seriedadgo pero no bueno carroso basura de la fuerza bueno típico de tiros enanos otherworldly nada más sin bug de 5 a lo que no tiros enanos típico de 6 o sea de los matadores me refiero fireball muy fresco también para hermanitas lo típico hermanas pican mucho en este caso bueno a ver pueden probar pero no sé no es normal lo tienes que está bien algún día dices bolita de fuego ah no que es fireball pues nada indesmoralizable además en el dato competente suces impacto nada más armado en manos por 8 puntos si tienes que pagar el coste tienes que llevar armado en manos pero vamos yo con los armados en manos me parecen frescos a mí a mí a mí me gustan mucho con arma de mano normal con arma de manos también están bastante bien porque con la furia asesina por lo que tienen una furia que no sé por qué no han puesto furia asesina ahí por la furia asesina no se puede perder bueno de bueno con la arma armado en manos estás pagando más 2 fuerza pero en 2 ataques entonces hostia esta gente con 2 ataques de fuerza 6 cada uno puede estar muy bien eso más el aura saturas cosa mala a mí esta unidad me gusta un montón estoy a ver si me pinto una que tengo de matadores de enanos para esto o sea me encantan las he jugado de loseta de loseta muy correctas es como los matadores les quitaron el les quitaron el palo luego cuando el palo ya no era scoring les quitaron un scoring y ahora les han vuelto a poner palo por si te quieres meter no sé más 1 resolución en una línea indemoralizable no sé muy bien qué problema tienes pero no te metas el palo las he jugado también chiquititas como redirectoras como apoyo unos tíos inmunos a psicología indemoralizables que puedes hacer una conga ha llegado el caso y como no mates a los 5 ahí te quedas baratos que si pegan vamos a poner que cargas no sé cualquier cosa te van a pegar un montón de ataques más el aura y si no los matas a todos ahí te quedas me parece una unidad que puede hacer de todo y como o sea si la llevas en plan loseta enorme monstruosa en horda y tal y cual la furia asesina pues es un problema pero si la llevas chiquititas o chiquititas no tiene que ser de 5 puedes llevar 15 señores la furia asesina tampoco es tan 15 señores no pueden ser chicos ni pueden ser abuelos señores son caballeros y nada más muy buenas también si poco más comentar la verdad que bueno lo típico a veces cuesta darle la tecla darle una función sin que sea muy jover o sin que sea muy por debajo la verdad que están bien pasamos al Kadai odiado odiado y desfeado por bueno has sido mil mil toques para de 100% 50 que es como un cangrejo pero de lado tiene H5 que no está mal fuerza 7 de sumifresco R6 y seridas iniciativa 5 o sea que tenía menos pero pega rápido hijo puta si si pega rápido y bien 6 golpes le hago 8 bueno se puede tratar toda esta vida armadura de 5 indestabilidad demoníaca otherworldly o sea tiene un buen de 5 fireball es decir armadura especial de 2 o más y volcanic este que te doy un abracito y te comes impactos con la pena de plaza todo lo que tienes frenesí eso que te vas a quedar y cada vez que falles frenesí ganamos un ataque adicionales que le ofrecen frenesí si pierdes frenesí también pierdes ataques o sea si pierdes la ronda de combate se le apaga la furia a hostias en la cara y lord of the flame ganan divines contra fireball bueno dos repitiéndonos que sea mucho pero bueno está ahí que opinas bueno está gracioso a ver es maravilloso antes era antes no era maravilloso antes era ridículo o sea no tenía sentido este señor en el codex o sea no tenía sentido de lo bueno que era o sea r6 y te hago repetir los 6s no mágicos que casi todo el puto juego tiene antajes no mágicos cargabas a cualquier cosa menos un demonio y a 6s repitiendo los 6s es que es imposible hacer heridas y este tío entre pisar pegar aura te destruye la mitad de la unidad me parece que el nerfeo es muy justo y muy correcto tenía especial de 4 se le han puesto de 5 para hacerle demonio como a todos los demonios del mundo bajaron sus puntos me parece que el reajuste si quieres llamarlo así está muy bien ahora sin nerfeo sin nada como lo tenemos ahora creo que esta a mi me encanta 9-8 con una tortilla o sea una peana tortilla enorme vale pero 9-8 lo que te permite hacer guarrerías varias furia asesina es un problema esto ya no es nada nuevo es un problema pero es como la furia asesina de iluro o la furia asesina de una monopeana pequeñita si tu puedes escapar fácil de la redirectora y que alguien cargue a esa redirectora por ejemplo unos kadim chiquititos al lado del kadai me pones un águila por ejemplo delante del kadai para que yo te cargue el resor te quedas así vale genial te cargo los kadim pequeñitos al águila te la destruyo y el kadai mueve 16 y se va a Guatemala entonces tu redirección no ha servido para nada me he movido bien y me la he cargado es muy molesto hay gente que solo por este señor en matriz ya es naranja por este señor que tienes regeneraciones maravilloso que tienes fireball bueno a ver ataques divinos con especial de 2 pues prefiero que no tengas fireball pero vamos a ver especial de 2 tantas heridas repitiéndomelas te puedo hacer un par de días por ronda que tampoco es para echarse las manos a la cabeza sabes que un 1 en 6 dados es bastante o sea es sacable no es sacar doble 1 en 2 dados sabes bueno está científicamente comprobado es medio pasa en las mejores familias pasa bueno una cosa más que comentar recordemos que puedes hacer eso porque tienes la peana eres más delgado que ancho porque cuando lo organizas desde el centro pues digamos que la posición es legal y te vas si fueras más ancho que largo cuando lo organizas desde el centro chocarías entonces por eso es bueno porque por ejemplo los bermin que tiene la peana más ancha si te pones algo a un UEM cuando lo organizas desde el centro como ves desde el centro al moverte para el lado tu peana chocaría pero como eres más largo te puede organizar perfectamente y te malodilleras por eso es bueno y bueno lo de furia abrasadora lo de que ganas un ataque cada vez que falla la furia vecina yo la verdad es que alguna vez lo habré fallado seguro y no me he acordado del ataque porque en principio solo cargas si quieres si no quieres cargar vas a chequear casi seguro liderazgo 10 repitiendo o si no liderazgo 8 repitiendo y no vas a fallarla si la fallas pues tienes la tranquilidad tranquilidad de que te van a dar más dos ataques pues la furia y el ataque extra bueno pues genial los dos handicaps digamos que tienen la mini que es tener framigeros y la furia se compensan con otras dos reglas que los palian un poquito tampoco es locura pasamos a los cadín pequeñitos los mini cadais por si decirlos van 370 puntos por 3 valen 110 cada uno lo mismo es a subir más miniatores van 110 mueven 6 pero vuelan también 6 tienen hacha 4 fuerza 5 4 ataques heridas 3 y se activa 4 no estaba mal y ataques 3 quiero recordar que en una época tenían adicionales por tanto se ponen iniciativas 5 y 4 golpes armadura de 5 memorables de 5 firebomb de instabilidad demoníaca y luego de cuando te voy a comparar te chupas impactos encima 1 miedo y puedes pagar campeón los han nerfeado un poquito pero siguen siendo muy buenos sí bueno los han nerfeado les han hecho un cambio antes tenían una regla que me hace mucha gracia valían lo mismo volando que sin volar o sea ¿sabes esto de lo típico de cambiar arco por escudo? pues esta gente tenía puedes cambiar no volar por volar gratis digo ¿quién va a pagar no volar? lo tengo chicos lo pongo en la lista no volar no lo entiendo bueno en fin volaban volaban vuelan y ahora lo que les han hecho es quitarles lo de Laura a iniciativa 10 pero les han dado a chapa del 5 que antes no tenían y creo que en puntos están justos o sea justos es correcto pegan bien aguantan bien con su chapa de 5 especial de 5 R4 o sea no son tanques pero están bastante correctos y en en todos sus sus tamaños de unidad me parecen buenos si lo quieres chapar en una unidad de 3 y hacer lo que he dicho antes cargar a los apoyos a los redirectoras del Kadai muy bien los quieres llevar por un lado y molestar muy bien quieres llevar una star de 6 tíos que no se les puede redirigir porque vuelan que con el combo de inflamables y tal van a molestar mucho genial en las dos configuraciones me parece bien tienen campeón o sea gente que vuela 6 que pueden tener campeón en una lista de monoplasianas por ejemplo con el toro grande muy bien porque puedes hacer jugadas guays en plan de te cargo con el toro te cargo con los Kadai te desafío con el campeón perfecto acepta el campeón de los Kadai y te puede pegar el toro tranquilamente a tu vampiro o a quien quieras tener o pisarte a la unidad y destruirte a resolución eso siempre está bien si bueno pasamos al siguiente Infernal Engine básicamente es el tanquecito odiado o amado por todos odiado si lo juegas en contra amado cuando lo juegas tú fuerza 6 mueve 6 fuerza 6 R7 7 heridas negativa 2 la notación son seres lamentables de H4 fuerza 3 chapa de 3 o más ten impacto por carro 1 y grinding 1 de 3 eliges una cosa o la otra obviamente en combate compra cuerpo cuando impacta es un carro con pena de 60 para tocar de la polla cuando carga te hace un de 6 vas 1 y luego si no te hace un de 3 lamentable todos los turnos durante la fase de sus movimientos puede decidir bueno explícalo tú mejor porque estoy leyendo al momento básicamente si llevas martillos de vapor que es hacértelo a combate tienes 3 de 3 grinding no tiene dificultad para cargar cuando cargas tienes que declarar que vas a hacer movimiento aleatorio entonces tiras 3 de 6 como el tanque de imperio yo siempre para explicarlo digo el tanque de imperio 3 de 6 que saco 14 y estás a 14 carga y no hay relación carga y punto que lo quieres llevar con arma de metralla que me parece mucho mejor puedes mover 6 como un carro o sea mover no machar mover 6 y disparas sin problema no tienes penalizador además y si aun llevando disparo quieres cargar por lo que sea igual 3 de 6 importante solo puedes cargar a lo que ves como si fueras un carro normal lo único que el carro normal es movimiento más 3 de 6 y esta gente son 3 de 6 solo o sea no puedes hacer esto que se hacía por ejemplo con la tanqueta imperial o que se hace con la tanqueta imperial de hago un movimiento aleatorio hacia atrás y te cargo a la guila que estaba ahí no si no me ves no puedes cargarme puedes mover 6 hacia atrás y dispararme eso sí pero no puedes hacer la guarrería esta de me doy la vuelta y te cargo a algo que no veía y ya está con arma de metralla muy 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 recomendable son muy buenos entre esto y el kadai cruces malos o igual es que se ve este monstruoso bien para aquí tonto bien aquí chulo bueno nos queda un gigante bueno un gigante armado que loco esto hostia hostia anda un gigante es esto madre mía chapa del cuadro madre mía ha3 forza sr5 ataque especial al god 10 básicamente es un gigante de la vida o sea no voy ni a leer tiene gritar y bolsear de la vida saltar golpear con el garrote ser feliz vale pero con inferno 150 puntos que te parece que opinión te merece me gusta me gusta si juegas monopeanas este tío está guay puedes llevarlo funciona bien chapa bien no te lo pueden saturar lo típico del gigante si tengo R 25 si es que me da igual voy al 6 y 6 que salga herida afuera este con chapa del 4 pues filtra bastante 50% si iré más lejos molesta es un terror lo tuyo lo tuyo se las mates estás ahí pa uno de 6 seguro que da con dos calculadoras bueno que es un tío que está bien si quieres jugar monopeanas está a mi me gusta a lo mejor antes me gustaba más pero ahora como tienes un porcentaje antes te querías hacer una lista de monopeanas con una knockout o una lista de monstruos pues cogías todos los monstruos que había en el códex y te hacías una lista ahora pues tienes que andar un poco eligiendo si llevas por ejemplo tanqueta que recomiendo caday que recomiendo y a lo mejor una pequeñita de cadims para hacer lo que he dicho antes gigantes te van a caber más bien pocos en el momento que llevas también toro grande o toros chiquititos más puntos de monstruos que vas comiéndote entonces al final este tipo si vas muy 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 monstruos no va a caber pero creo que en una lista de disparo disparo lo que hemos comentado un par de máquinas un bondaemon unos inmortales un gigante no desentona puede hacer su papel bien su tozudelli dragodier pisando y tal creo que está bien es una monopera con seis heridas que pisa por 150 puntos no está nada mal bueno chicos con esto acabamos el análisis entre comillas del libro vamos a hacer unas pequeñas conclusiones a mi parece que llenados del caos es un ejército pues bastante curioso de tanto hacerse como de jugar la filosofía que tienes que tener clara es que tienes muchas cosas buenas de los enanos compensadas por monstruos y unidades de contracarga que los enanos carecen los enanos fin a cabo bueno ahora tienen los de boosters estos y los golems que se empiezan a ver un poquito más los golems pero entre comillas no tienen unidades de contracarga no sé que sea otra infantería ellos aquí puedes abordar un bloque típico que te guste de granos pero con una infantería monstruosa una cabina monstruosa que muevan mucho y te puede dejar de ser un poco y tienes o sea para el punto de vista también junta cosas como los demonios que es que tienes máquinas de guerra pero cada vez son demonios y cada vez pues tienen monopeanas tienen peisotón y demás me parece que el códex está bien está jugable tiene cosas tiene cosas buenas cosas malas cosas que son un poco más caras de lo normal pero siguen siendo jugables también reconozco que he sido que algunas cosas sí que les ha pasado un poco la digamos la recortadora pero había cosas que eran bastante 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 chavales fin del partido pero bueno da opción a muchas cosas es un ejército que puede jugar creo tanto de las tres funciones tanto de Salcera como de escudo como de como de una espada no estás viendo tan loca pero bueno puede hacer puntos como unos cruces me parece cuanto menos un ejército de los cuales no tiene mucha gente es como jugar con bestias que siempre estás preguntando que qué hace que por qué lo hace esto como hacía pero claro no hay mucha gente ¿estás seguro? sí estás seguro que seguro que y claro es un ejército que entre comillas siempre me molaba por un sujeto con carisma que no tiene mucha gente y que bueno siempre es divertido jugar un ejército que juega con gente o sea juega no sé juegas caos juegas elfos juegas scavens que juega mucha gente pues no tiene mucha gente imperio incluso orcos pero bueno no sé que está dentro de comillas muy bien visto las minis es decir que también están muy muy guays de hecho son de forje o rusian alternaty también y poco más comentar a mí me gusta mucho la verdad si os gusta el rollo enano también con toques de caos toques demoníacos que el rollo este de pues nacidos del fuego hacen inflamable y demás tienen bichos pegones tiene incluso un dragoncete yo llego a un punto que ya veo todo como con opciones que te aportan los códex tienes máquinas de guerra tienes o sea creo que tienes todas las opciones que te permite un ejército de warhammer o sea tienes disparo ligero disparo máquinas de guerra tienes bichos tienes monopeanas tienes facilidad resistente tienes cabería con pistones o sea tienes es un ejército a mi punto de vista muy completo más o menos competitivo en cómo está ahora pues la 1.3 pero completo es sí estoy muy de acuerdo quizás haciendo un poco más la comparativa con sus primos tienen un montón de similitudes pero por ejemplo las máquinas de los enanos normales pues podemos decir a ver las máquinas son mejores las de los enanos normales vale pero los enanos del caos pueden convertirlas en monstruos esto es mejor es peor no es una opción que tienes puedes elegir no cogerla los enanos del caos en combate salgando las distancias evidentemente pero son muy parecidos a sus primos pero por ejemplo en plan de que por ejemplo el señor enano de tres heridas y cositas de odio mi señor enano odio y de tres heridas también muy parecido por ejemplo un enano normal pues tiene los mineros tiene los giros que es una redirectora pero es una redirectora resultona que puede hacer cositas los mineros que son los desgraciados tiene cosas y a lo mejor pues yo en vez de tener mineros bueno los apuñaladores son unos tontos pero tengo los centauros tengo no sé los minicadais en vez de tener el grunching booster tengo los minicadais en vez de tener qué sé yo tanto tanto disparo fuerte pues tengo un poco más de arco y luego tengo el disparo de la barda no sé es distinto me parece un codex a mí me llamó la atención desde un principio todo el rollo flamígero porque a mí me gusta un montón hacer combo de decir hostia y si junto esto con esto y esto y este objeto y algo tal y cual y con y con el ano del caos me gusta mucho porque puedo juntar este tipo de cosas y decir vale y si meto el palo flamígero y luego llevo al chemi y hago esto y luego este tío lo llevo con este objeto y lo saco y lo meto en la unidad y tal y cual y yo en mi locura de una mente maravillosa pues me hago en mis pizarras cosas y no sé me gusta el pensar y hacerme combos que solo entiendo yo no sé me gusta mucho y además es un ejército muy personal no hay ningún ejército que sea igual que tenga demonios enanos orcos goblins y caos máquinas cosas muy raras te estoy imaginando solo ahí con la otra apagada con una pizarra de esa blanca apuntando y junto y si y hablando conmigo mismo y calla en plan golo pues una cosa más comentar es a mi punto de vista los enanos del caos pueden hacer algo que no pueden hacer los enanos que pueden ser agresivos los enanos siempre son reactivos pueden jugar listas híbridas y tienen mucho más disparo ligero para obligar a como te dices mineros los ranches ahora con las rajadizas te pegan un follón de tiros también es decir a mi punto de vista ahora que los estoy jugando pues no diría bastante pero los estoy obligando a empezar a caminar me da la sensación de que aun yendo no tanto a máquinas de guerra los enanos son reactivos en cuanto tienes que obligar al rival digamos como jugar los enanos digamos ellos te van empujando con su muro tienes que venir y los enanos pueden ser agresivos bueno pues no te preocupes que ya vengo yo con mi fuerza loca y te paso por encima eso es agradable porque es un cambio de juego un cambio de mentalidad y lo dicho además da mucho pie como podéis personalizarlos con muchas transformaciones con muchas no hay miedo de caray puedes jugar un tío de corne todo lo que te mole bichos de corne porque está muy bien eso eso también es importante tiene sus partes buenas y sus partes malas porque si eres una persona un poco más que te gusta jugar digamos lo establecido por ejemplo juegas vampiros y coges te compras los esqueletos de workshop los zombies de workshop y los tumularios de workshop y te lo pasas estupendamente y me parece genial pero a mi por ejemplo me gusta siempre llevar cosas que no lleva nadie no porque sean malas ni nada me refiero de otras marcas a lo mejor yo mis tumularios son de otra cosa y sobre todo que puedes aprovecharlos en más de uno eso es tu regla clava mi regla de oro entonces yo vi que yo tenía enanos y dije vamos a ver me estás diciendo que con las mismas miniaturas y me compro un kadai y me compro dos tonterías pues jugar a otro ejército ¿dónde hay que firmar? y no sé creo que que es un codex muy bueno y invito a la gente a que si lo prueba que le dé un poco de tiempo porque a lo mejor la dificultad o sea no es que sea un ejército de genios ¿vale? pero no es tan hay cosas que no son tan evidentes como puede ser 30 verdugos ala tira para adelante ¿sabes? hay que buscarse un poquito la vida y ver según que como yo creo a la gente que si veis que os frustráis darle una oportunidad que merece la pena en opinión igual que tú yo creo que es importante encontrar el equilibrio es como con enanos es sencillo poner tres máquinas de guerra y decir que venga el otro pero puedes jugar agresivo de hecho yo la lista que saqué agresiva está funcionando muy bien y no tengo máquinas de guerra pero tengo un suficiente disparo ligero y tengo un equilibrio importante ¿sabes? puedo forzar al rival a la mía por mí y eso es lo que le pasa un poco a enanos pueden jugar agresivos pero no van a entrar cargar, chillar no se van a matar y se van a comer tornilla recta tienes que activar tus combos cuando toca tienes que activar cuando toca tienes que jugar cuando toca no es entre comillas tan sencillo a ver a niveles competitivos de Toe ningún ejemplo es tan sencillo a nivel competitivo me parece tan complicado jugar con una espada loca como jugar con un escudo bueno porque el escudo tiene que defender muy bien como se le cuele algo como no calcule bien la espada le entra y vamos y le hace ahí un boquet en el orto y la espada tiene que mover bien para que el rival tenga que dividir disparos me parece un combate entre iguales no me parece que uno piense más que el otro no, me refiero yo me refería a gente que esté empezando por ejemplo coges y escuchas este vídeo y dices vale me voy a hacer una nota del caos te haces una lista en un momento la juegas y dices joder es que he pegado último es que me han redigido el kadai es que he fallado las catapultas pues dale otra vuelta y dices vale y si cojo las catapultas y me pongo la que tiene flamígeros y así repito para herir con el combo de alchemy y hago lo del kadai para que no me redirija la furia y en vez de meterme estos inmortal meto más y vial tienes un montón de opciones que eso también es muy importante en un códex porque a lo mejor tienes un códex como puede ser yo que sé mi invento guerreros del caos y tienes abc no porque el códex te mal hecho sino que por lo que sea un poco el rol para el que está pensado el códex te da a tres listas y una vez jugas esas tres listas pues dices joder que siempre juego lo mismo yo con el anón del caos he jugado full toros full disparo full demonios ni un puto goblin todo enanos se puede jugar cien cosas según el cruce pues una es mejor que otra pero creo que todas tienen siempre un mínimo de competición y siempre las puede sacar a un toe y hacer 60 puntos tranquilamente si yo de mi opinión igual de hecho también es una virtud por ejemplo que tiene la mayoría de los que se no vean ahora es decir algunas excepciones como por ejemplo el lagarto que coge un poco más la mayoría un elfo te puede jugar a tiros bichotes bloques etc pero bueno con eso creo que acabamos un poquito un placer desde aquí Manu de hecho la parte del tipo como he estado le he estado rayando tres horas porque me he estado pegando con todos los programas del mundo así que bueno nada siempre es un placer pues nada muchas gracias he intentado secuestrar eso un enano del caos que ha costado he tenido que hacer oposiciones para moto de cosas he publicado anuncios en Wallapop también y bueno pues me respondió un tío raro que es que me pidió foto de lo que había puesto y él así que escogí a Manu porque ya digo bueno es conocido lo que le pase ya me queda en casa te pregunté eres flamígero y me dijiste que sí exacto exacto pues nada chicos espero que os haya gustado que os lo pongáis pues eso que este formato os guste en cuanto a pues que el audio se escuche bien que creo que se escucha muy bien y bueno pues las imágenes que vayan saliendo pues que no os os lo hagamos alguna vez de gatitos no os preocupéis y nada pues vamos a ver este videoinforme tertulia salseo lo que toque ¿vale? un saludo chicos hasta luego un saludo chicos un saludo chicos un saludo chicos